¡Claro! ¡Tité, dudú! Igual, pará, a favor de Dani, a favor de Dani. Es muy difícil. Es muy difícil relatar en Brasil. Te banco, son muy cagón, pero te banco. En un post-pistre con 50.000 tipos alrededor, ¿qué querés que haga? ¡Vas a relatar a Boca! ¡Grita gol! A mí me sacan la cabina. Pero pará, claro. Pero no fue la final de la Copa. Yo relaté Boca-Corinthians ahí, el día de Riquel. ¡Gol con toda la boca! Y entonces sí, era la primera parte. Ayer fueron dos goles de edificio. ¿Viste ese gol de edificio que se escucha al hincha de River o el que no es de Boca? ¡Que te lo grita a los 90! ¡Gol! ¡Botero! ¡Gol! Y a los 90 y 3, este es el empate. El relato es el fiel reflejo de lo que es Boca. ¡Así se le grita! ¡Tibio! Es verdad, ¿sabés qué es tibio? Bueno, perdón. Es un relato tibio. Entiendo, Daniel, si lo gritó así porque estaba rodeado brasileño. Yo lo grité con alma y vida. ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Te voy a llevar conmigo al próximo partido de Boca? ¡A mí lo grita! En Barranquilla y si hace un gol lo gritamos, dale. Total, no me pones al lado mío. ¡Voy a ser de River! Y vos te pones al lado mío, ¿te parece? Pero has estado más de una vez en situaciones adversas. Una vez en Nacional me tuve que ir mal. El día de Riquelme, el gol de tiro libre. El día que asume el Papa, que Boca le gana al Nacional de Montevideo con gol de Riquelme, me tuve que ir un rato antes. Y un día en los Juegos Olímpicos, me acuerdo, que relaté un gol de Argentina antes de Nigeria. Ayúdenme, Argentina-Nigeria también. Relaté mal y me tuve que ir. Que la policía me decía que había que bajarse, había que bajarse y me tuve que ir también. ¿El Mundial? No, Juegos Olímpicos de Atlanta. De 1996. ¿De qué se busca ese así de híbrido? ¿Ustedes vieron la patada de Felipe Melo? En Chile, el día de Riquelme, el golazo de Riquelme, ¿de acuerdo? Terminá y hablo. Abuelo, terminamos. ¿A dónde quería hacer una patada de Felipe Melo que podía ser claramente roja? No, no, no. Una patada de Felipe Melo que para mí era para meterlo en cana. Directamente. No era para roja, era para... Acá es una... ¿Vos viste a un jugador de Boca quejarse de eso? A ver, a ver, ¿la tenemos la patada? A uno que vaya a insultar al árbitro, a Felipe Melo, a alguien. Ahí está, a ver. Alguien que viva. Viví, Boca, viví. Ay, sí. Mirá, mirá por el Boca. Mirá por el Boca. ¿Y qué? Le entra de costado. Eso es para punción. Pero a nadie, a Felipe Melo, al árbitro, a nadie. ¿Y qué es lo que pretende que pase Boca? Pero a ver, un equipo que está compenetrado, que está metido, que tiene la sangre caliente, se lo comen crudo a Felipe Melo. ¡Anda encararlo! Ahora, ¿por qué es el tema que hay que pegarle al árbitro? Está conmigo, está conmigo. Si vos querés hablar de un equipo... Bueno, ya está, ya hiciste tu exposición. ¿No te parece un poco, igual, Lucas, que tendría que haber ido alguno? No, para mí no, claramente, no debe haber sido en la cancha una jugada tan clara para ver cómo se ve en la repetición. Sí, puede ser eso. Claramente. Otro dato es que iban 11 minutos al primer tiempo. Pero ¿qué es lo que vos decís? Lo primero que tengo que marcar el jugado. Lucas, ¿sabés quién la ve mejor que nadie? Pablo Pérez. No, si en serio vamos a arrancar por esto. El capitán. El capitán de Boca. El capitán de Boca. Que le pide al técnico que saque a un compañero. No, no protestas a Boca. Mirá, no, sí. No, no. Pero el capitán de Boca, Pablo Pérez, va y se venga a los 15 minutos después. A los 15 minutos. Es maravilloso. Que iba a cobrar falta. Le venimos pidiendo a Pablo Pérez que no se le salga la cadena. Que baje dos cambios. Y le estamos criticando a las 7 y 5. Que se ha ido. Que no fue encima del árbitro. No puede. Una cosa es que vaya y creparlo y otra cosa es que vaya y... Vean sus temas de bipolaridad. En serio se lo digo. Le estamos pidiendo a Pablo Pérez esto. ¿En serio? Pero no estamos diciendo que es algo que cambió la historia del jugo mundial. Vamos a arrancar la boca por esto. No, bueno. Si queremos analizar... Si querrán a esa boca fue un espanto, ¿no? Un espanto Boca fue. Un espanto fue Boca. Para Boca jugó bien. ¿Cuántas veces para alguien más fue un espanto Boca? ¿Cuántas veces para alguien más fue un espanto Boca? Quiero saber la vara. Para alguien más fue un espanto Boca. Para mí Boca no fue un espanto ni cerca. ¿Para Boca jugó bien? No, jugó un partido regular. Aceptable. Por eso, a ver. ¿Sabes lo que se dio llamativo? ¿Cuatro? Con la formación de Boca que pensábamos. Que iba a ser un Boca más de juego. Sin embargo, fue un Boca que lo que tuvo como principal virtud es controló, sobre todo en el primer tiempo, al rival. Porque una vez más tenemos a un rival que viene a jugar contra Boca, como pasó con Talleres de Córdoba, como pasó con Independiente el año pasado. Ojo con Talleres, ojo con Independiente, ojo con Palmeira. ¿Y ayer qué vimos de Palmeira? Tenemos que hacer un gran esfuerzo, muchachos, para encontrarlo. No, saquen ese Zócalo. Era un 0-0 el partido Zócalo. No, no, la jugaba más clara tuve Palmeira. En el Zócalo está mal, eh. No, no, dijo cuatro puntos. No, no, dijo cuatro puntos. No, no, dije cuatro puntos. ¿Jugó aceptable? Pasa que yo de Panto soy medio a veces exigente. ¿Sabés por qué le ponemos aceptable a Boca ayer? Porque pensamos que Palmeira se le iba a llevar puesto y Palmeira lo respetó tanto a Boca que nunca fue superior a Palmeiras a Boca. ¿Sabés qué conclusión me queda de estos primeros partidos de Copa y de él de Boca ayer? Los brasileros no tienen nada. Y hay poquitos. No, venían de un partido de semana. No, no, pero en general. Pero después te ganan la copa, te aparece un gremio y te ganan la copa. Sí, ya sé, es que nosotros capaz que tampoco tenemos nada. Pero estaban calientes con todos. Venían de perder la final del Clásico. Era como que habían perdido. Yo creo que una virtud de Boca. Venían de perder la final del Campeonato Paulista. El partido de ellos de ayer era como Boca con Atlético de Tucumán. Y Boca viene de pará con Ríos, supuestamente. Yo te digo, no, 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 para. ¿Cómo jugó Boca con Atlético de Tucumán? Cinco puntos. Un buen segundo tiempo. Para ellos, este partido era ese partido. Porque era el primero que ponía frente a su gente que puede perder el Clásico. ¿Vos me querés comparar jugar un partido de Copa Libertadores con que al Palmeiras? No, no. La mente humana. Si querés hacer la comparación, entra la comparación. No, 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 yo te comparo la mente humana. No, disculpame un poquito. Disculpame un poquito, Guido. Esto es como que Palmeiras, tres días después de haber perdido la final del Estadual, haya salido a jugar con el Goyas. Y no fue contra el Goyas. Fue Copa Libertadores contra Boca. La motivación estaba, perdón. ¿Estaban motivados los hechos de Palmeiras ante el partido? ¿Lo vivían como un partido especial? Pero ¿quién discute eso? Bueno, eso no queda en duda. Entonces no es jugar contra Atlético de Tucumán. Dice cualquier cosa, Guido. Hablale al público. Bueno, la primera virtud de Boca que se vio, sobre todo en el primer tiempo, es que después de acomodarse, porque la verdad que la primera jugada del partido es una facilidad tremenda para Palmeiras llegar al área. Yo dije, ah, esto va a ser así. Por suerte fue un espejismo. Fue la primera jugada del partido. Y Boca se acomodó. Y Boca tuvo la pelota. ¿El problema cuál fue? Que coincidí con un comentario de Hugo en el entretiempo por la radio. No tuvo profundidad Boca. Ayer Boca no tuvo profundidad. No tenía ataque. Por eso yo te digo, a ver. No tenía ataque, no tenía ataque. A ver, a ver, perdón, perdón. Ya nos volvemos a meter en el mundo Boca, pero justamente para la otra vereda vamos a hablar con alguien referente de este momento de River y desde hace muchos años, ya perteneciente a la historia. Estamos para charlar, sí, ahí lo veo de costadito, está Víctor Tuccineider para arrancar a charlar con Enzo Francescoli. Víctor, querido, todo tuyo. Hola, Diego. Compañeros, ¿cómo andan? Estamos acá en Pilar. Un lindo evento, ¿no, Armón? Gabriel Batistuta. ¿Vos tenés algo que ver con esto? ¿O no solamente venís a ayudar a una mano solidaria? No, sí, acompaño. Bueno, por suerte es la tercera edición y en las tres pude estar, pero bueno, aparte de eso depende a veces de los tiempos, pero sí, pude colaborar y está bueno, me divertí y además colaborar está bueno. Los triunfos de River te dieron otra tranquilidad, ¿estás de otra manera en el día a día ahora vos y la gente de River, no? No, no, no tanto de otra manera en cuanto a lo que uno hace, sí en la parte del estado de ánimo y esto es lo que genera el fútbol, a veces un buen resultado, un resultado importante, genera un buen estado de ánimo y esto conlleva también a que las cosas mejoren en todo aspecto y cuando las cosas, o hay un mal resultado, las cosas vienen preocupación, viene duda, viene intriga, entonces eso complica. Para mí el fútbol es eso, es un gran estado de ánimo y bueno, esperemos seguirlo aprovechando. Diego, compañeros, escucha a Francescoli. Hola, ¿cómo están? A lo que fuiste al fútbol, bueno, en cualquier momento nosotros también vamos a hacer un programa de golf, ¿no? O ni cerca. No, ni ahí, ni ahí, ni ahí. No, ni parecido, pero bueno, es colaborar, pasar un rato lindo entre amigos, en el momento que puedo lo hago y bueno, en este caso también he podido estar, como dije, en las tres ediciones del evento, está bueno, hay otros jugadores también, ex jugadores, mejor dicho, que vienen a compartir el momento, profesionales, gente amiga, está bueno y aparte colaboramos. ¿Quién juega mejor, Gallardo o vos? Y últimamente Gallardo me acomodó un par de veces, pero estamos ahí, estamos ahí, igual es un chiquito complicado. Es un chiquito complicado, bueno, un chiquito gigante complicado. Bueno, hablando del estado de ánimo, ¿se encuentra en levantada River o ya solucionó absolutamente todo lo que tenía en cuanto a problemas de niveles futbolísticos? No, nunca, nunca termina de solucionar el nivel futbolístico, menos en un club como River, pero bueno, como dije antes, ha generado mucho este nuevo momento en cuanto al estado de ánimo, eso libera a los jugadores, libera al ambiente y en un equipo como el de River se siente y se nota, pero hay que seguir mejorando, la Copa ahora viene en momentos complicados, se empieza a jugar más seguido y hay que estar preparado. Enzo, creo que vos entendés y podrías explicarle como nadie lo que significa la adaptación a River, porque un tipo metido en la historia, como estás metido vos en la historia grande de River, cuando llegó también le costó, no fue un tipo que se puso la camiseta y arrancó a jugar de manera brillante. ¿Cómo lo ves a Prato? ¿Lo ves como que ya está acomodado o todavía le falta adaptarse a River? No, vos lo dijiste, es un tema de personal y de tiempos, algunos llevan menos tiempo y otros más. Yo confío mucho y creo que todos confiamos mucho en Lucas, por eso lo fuimos a buscar y no ahora, sino desde hace tiempo lo habíamos querido traer, pero yo creo que sí, le está costando un poco el periodo de adaptación, pero tiene unas grandes condiciones, mentalmente muy fuerte y yo creo que el equipo también va a contribuir a que se adapte rápido. Este equipo, así como está hoy, ¿lo ves con posibilidades de pelear la Copa Libertadores? Sí, bueno, tiene la obligación, porque en River tenés la obligación de pelear la Copa Libertadores una vez que la jugás, así que sí, yo confío, confío mucho en el plantel, en el equipo y poco a poco va a ir mejorando en ciertos aspectos. Yo ya el otro día creo que ganó un partido muy difícil, si bien el primer tiempo con Racing jugó mucho mejor Racing y mereció otro resultado, en el segundo tiempo lo pudimos emparejar y aprovechamos las ocasiones. Y un poco esto tiene la Copa, ¿no? La Copa son partidos muy equilibrados, muy parejos, en lo que hay que estar muy maduro y aprovechar los momentos que tenés. Y bueno, ojalá esto lo pueda seguir haciendo el equipo. Enzo, más allá de cláusulas o posible protección o posible blindaje, como se dice ahora, ¿vos creés que con este rendimiento que tiene Pitti Martínez será difícil retenerlo? Bueno, es una posibilidad que evalúa el club de poder mejorarle la cláusula para que existan por ahí menos posibilidades. Pero bueno, la posibilidad siempre está y va a estar en este tipo de jugadores. Así que, como siempre digo, son las reglas del juego y hay que aceptarlas, lamentablemente. Ahora, pasado el tiempo, porque recuerdo todo el lío que se armó ante la ida de Driuzzi y ante la ida de Alario, que parecía que River no tenía vida después de ellos. Sin embargo, todo pasó y todo fluyó y encontraron un reemplazante rápido, con los cuales son un poco las leyes del mercado, ¿no? Sí, sí, pero con Driuzzi, que yo recuerdo, no pasó ningún problema. Digo, hizo uso de la cláusula y era algo, como dije recién, que hay que aceptar las reglas. El problema es que con Lucas, con Alario fue diferente porque fue, después de haber iniciado nuestro campeonato local, fue algo imprevisto porque en ningún momento no se habían planteado esta posibilidad, su representante huele. Entonces, pasó lo que pasó, pero bueno, también está en su derecho, digo. Pero la conmoción por ahí o todo lo que se habló fue por eso, fue porque fue algo imprevisto. Cuando las cosas se hablan y se prevén, yo creo que, como dije antes, es parte del derecho que tienen los jugadores y hay que aceptar las reglas del juego. Enzo, imagino que conocían bien el nivel de Armani, pero te quiero preguntar si te sorprendió o si te sigue sorprendiendo el nivel que está teniendo y si en algún momento, no sé si me lo vas a reconocer, pero cuando te vas a dormir no decís, ¿cómo no lo trajimos seis meses antes? Ya lo expliqué este tema y me trajo algunos problemas el tema de los arqueros cuando fuimos a buscar a Armani. Armani no pudo venir porque su equipo le renovó, le mejoró su contrato un tiempo más y terminó jugando las Libertadores que después ganaron. Entonces, no lo pudimos traer. Ahora sucedió y por suerte está en el club. Con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? Hay jugadores que se adaptan rápido y otros que les cuesta un poco más. Bueno, él es un caso como el de Alario, que se ha adaptado rápido y ya de por sí él tenía estos niveles en Atlético Nacional, mismo en la Libertadores que salió campeón, supo tener estos niveles en el arco. Pero bueno, yo creo que la sorpresa es que se adaptó rápidamente a nuestro equipo y a nuestro club. Enzo, pensando en la Copa Libertadores, pensando en el torneo local y en todo lo internacional que ha ganado River, ¿la deuda del ciclo Gallardo tiene que ver justo con el torneo local, con el torneo argentino? Bueno, teniendo en cuenta este último torneo argentino, sí, en los otros también hay un momento que tenés que, no es este caso de este campeonato, pero hay un momento que tenés que elegir. Digo, a ver, hay muchas cosas para analizar este tipo de cosas y sobre todo es que los torneos, el torneo local no se ajusta al torneo internacional, o sea, nosotros estamos terminando el torneo nacional o local y empezando el torneo internacional, entonces cuando vos te encontrás así a mitad de camino de las cosas es difícil poder mantener un orden, entonces a veces en el comienzo de algo como fue el campeonato local para nosotros era el final de algo también muy importante que era Libertadores y Copa Argentina, entonces digo, este es el problema, después obviamente cuando ganás todo esto pasa a un segundo plano y cuando perdés lo traés a un primer plano, pero la realidad es que yo creo que hay que mejorar el tema del calendario, unir las dos cosas para poder tener un, armar una estructura de base y poder caminar junto entre torneo local y torneo internacional. Enzo, en este último tiempo desde que Boca volvió a la Copa Libertadores, el año pasado no la jugó, se dice, el hincha de Boca lo dice, el periodista partidario lo dice, muchos, que para Boca es una buena copa ganarla, que Boca tiene esa obligación de ganarla, por ejemplo Guillermo mismo dijo, mirá, ganarla no, ser protagonista, hacer una buena copa. Para River, para este River de Gallardo que justamente es fuerte en los torneos internacionales, ¿qué es hacer una buena copa? Sí, para un club como River es ganarla, de hecho nos trajo mucho problema perder la semifinal por todo lo que hablábamos antes en la copa anterior, así que siempre uno piensa en ganarla, ahora después gana uno solo, entonces bueno, después hay que ver de la manera que uno queda en el camino, de la manera que suceden las cosas, en cuanto a lo que vos imaginás de la temporada del equipo, pero los equipos grandes tienen la obligación de jugar los torneos y ganarlos, después obviamente como dije antes gana uno solo. No pasaba ni en tu época, en estos últimos años, ¿River le tiene tomada la mano a Boca? Son momentos, creo que son momentos, como también pasó en mi época, son momentos, no creo, la historia es muy grande, de muchísimos años entre estos clubes, como para tirarse de un lado para el otro, en este momento nosotros estamos en ese sentido disfrutando de los últimos resultados, pero hay que tratar de ganar siempre y tratar de... A ver, en un club grande como pasa para ustedes a nivel de selección, llega un momento que si vos tenés buenos jugadores y todas las cosas funcionan en orden, tenés la obligación de ganar, después analizar por qué perdés o por qué te quedás en el camino y analizarlo de buena manera, pero la realidad, la obligación siempre es ganar. Y la última, porque es la pregunta del millón, ¿fue penal? Sí, sí, porque hay que tener muchas cosas en cuenta, primero cuando uno pasa la cámara lenta parece que todo se queda en el aire, segundo cuando hay un tipo de casi un metro ochenta y pico con ochenta kilos y viene por detrás un jugador chico de mucho menos porte físico, es obvio que el impacto, el otro lo va a sentir mucho más, entonces obviamente creo que en la jugada rápida es penal, aparte el árbitro está a dos metros y no dudó ni un instante, digamos. Igual yo te preguntaba por el otro, ¿no? El de Cardona, claro. No, no, no le juegues así. Exacto, es la misma reflexión que tengo por este. Perfecto, eso querido, abrazo grande y seguí disfrutando. Abrazo, saludo a todos, a la mesa y a todos. La última, River tiene una rica y larga tradición de jugadores convocados a la selección argentina, ¿tenemos a pensar cuáles van a representar a River en el próximo Mundial? Es difícil, aparte es algo que no depende y es un momento en el cual creo que hay que dejar a los que tienen la obligación de hacerlo que lo hagan con tranquilidad. Gracias, Flaco. Dale, un placer, chau. Ahí estaba, eso Francesco. Bueno, Víctor querido, abrazo, volvemos en un rato, si te parece. Ahora volvemos, dale, dale, dale. En minutos, porque me parece que va a tener un protagonista, si es que viene a hablar con nosotros, es un protagonista que une las dos camisetas, pero que ha hecho una historia mucho más importante con la otra camiseta. Está chupado. ¿La otra qué es? Estamos hablando de Recieta, hablando de Francescoli, tuvo una historia con las dos camisetas, el próximo protagonista, pero mucho más importante con la otra camiseta, no la de Recieta, no la de Recieta, sino la de Boca, y no es Tapia. Batistuta. Sin dar nombre, no, sin dar nombre, lo rajaste, lo rajaste por tronco. No es Tapia. Lo rajaste. ¿Tapia tiene una historia más importante con la camiseta de Boca que con la, o no? Sí, obvio. ¿Sí? El chino salió campeón en Boca. La mayoría. Dije, y no es Tapia, o sea, la persona que va a venir a charlar con nosotros. La mayoría de los que jugaron en los dos se lucieron mucho más en Boca que en River. La mayoría. Sí, como Maidana. La mayoría. No, 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 pero no estaba en Ruggieri, como Ruggieri. La mayoría, que Ruggieri en Boca no se lució, en Boca fue un tronco. En Ruggieri fue campeón del mundo, Ruggieri. Está bien, listo. A ver, dale, Maidana y Ruggieri. ¿Querés que vaya por otro lado? Un montón. Tapia, Canizia. Guarda el pañuelo. Tapia, Canizia. Sergio Verti ganó más que todo eso. Garica no pasó nada. Más en Boca que en River. Sí, pero pasó de Boca a River. Si querés, el hincha de River, Gatti, mucho más se lucieron en Boca que en River. Morete, ¿dónde? No, más en River. JJ. No, pero JJ el ídolo máximo de Boca. El ídolo máximo de Boca es JJ. No, Bala no entendió el juego. JJ y Pasarela son los ídolos máximos de Boca. Viene Enrique de Palermo, JJ y Pasarela vienen. Riquelme, Palermo, Guillermo. Estás tratando de tapar lo que fue ese relato impresentable que hiciste. No, pero viste cuando dijo dos nomás, dijo solamente dos, tal, no y más, viste. Se le usaron mucho más. Igual también Boca te dije. Igual también River. En 10 segundos te dije tres. También vos le podés decir algo que es algo indiscutible. En 10 segundos le dije tres. Los ídolos de River le digo cuarenta. Pará, de tierra somos yo. Además de este lado. Además el nivel, con todo el respeto, te lo digo por Maidana, todo, no, Cani. Igual también. Batistuta. También los de River te pueden decir algo que es indiscutible, que los ídolos de River son nacidos en River, ¿eh? Claro. Batistuta sale de New West. ¿Qué te pasa? A River estuvo en River. Los de Boca son todos comprados. En River, cuando llegó a Boca, me acuerdo que estaba en el hotel, le iba a hacer una nota y le digo, ¿qué te pasa, Gabriel? No, me echaron, viste. Estaba casi, pero estaba por el piso. Pasarela casi que lo había regado, para no decir otra cosa. Igual yo no sé tampoco si lo metería a Canigia, ¿no? O sea, tampoco es que hay una historia tan importante de Canigia en Boca. Canigia está más identificado con Boca que con River. Vos le preguntás a él. Canigia no está identificado con nada. No, no, él. Elige en la selección, Moyo. No, no, él. ¿Cuánto tiene identificación con Boca? No, no, pero decidí a eso. No, un año. Quedó más identificado con Boca por el final, pero hizo tanto en River. Con los tres goles a River. ¿Por qué se hizo un piquito con Maradona y hizo un buen plazo? ¿Por qué le hizo tres? Canigia no está. ¿Tres le hizo a River en un clásico? Ya, Maglio, preguntale. Un domingo juega a Boca y un domingo juega a River, ¿qué va a ir a ver? Yo te aseguro de que cualquier cosa me lo voy a ir a ver a River. ¿Qué ganó? ¿Cuántos títulos ganó Canigia? Va a haber res con chilepepe. ¿Cuántos títulos ganó Canigia? Porque si querés te digo cuántos títulos ganó Maidana. Corta. Bueno, hay una diferencia. Ojo de Maidana ganó la Copa Libertadores con Boca. Sí, sí, jugando de cuatro, suplente. Ay, de cuatro está desacreditado, listo. No, no, no. Para, para, igual, Maidana, ¿qué querés? Maidana es River. ¿Con quién está referencia? Maidana es River. Maidana es River. Sí, oye, Maidana es River. ¿De qué cuadro es hincha? Tiene el tatuaje del día que ganó la Copa Libertadores. ¿De qué cuadro es hincha, Maidana? Andá a preguntarle al polichista da Silva. Tiene un tatuaje del día que ganó la Copa Libertadores. Preguntarle a Cedrez y al polichista da Silva con quién se siente más identificado. Igual es así. Cedrez y a 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 Cedrez. ¿Qué tiene que ver? Y un gol es penal. Lo primero que hizo fue hacer un gol a River. Para que se lo traigo. ¿Qué te lo fue a raro? ¿Qué te lo fue a raro? ¿Qué te lo fue a raro? Ah, Higuaín. Higuaín es mía. ¿Teves es nueve? ¿Teves es nueve? No. ¿Teves? ¿Hace goles debajo del arco? ¿Cómo va a ser nueve? No, pero nueve. Si los goles de Teves son en el área chica. Pero eso no se prepara. Pero no es nueve. ¿Puede jugar? Hacer goles abajo del arco no es nueve. ¿A este Teves le alcanza con su jerarquía para hacer goles donde los hace? Está bien, pero en el área chica. Está bien. Teves en este equipo. Igual no le quito méritos con eso. Ayer a Huanchope Ávila se le iba por arriba el travesaño. La encuesta del programa habla un poco de aula con eso. Habla justamente de Carlos Teves, Lucas. Así es. Les proponemos con este presente de Boca. ¿Qué debe hacer Guillermo con Teves? Más de 3.000 votos y mirá. El 57% dice por ahora suplente para el segundo tiempo. El 31% dice titular por Cardona. Es decir, sale Cardona de la izquierda y sería un Teves de media punta. Y el 12% titular de nueve por Huanchope. Este sería lo que quiere Teves. Claro. 31. Un Teves que es... A ver, de entrada. Diego, lo que quisiera el técnico es lo menos elegido por el público. 12. 12%. Igual lo que quiere el Teves es... Se supone que esa es la postura del Teves. Para mí, Teves, si juega de nuevo, si juega de... ¿Cómo le podríamos decir? Falso 10, falso... Falso 9. No, segunda punta. Segunda punta. Segunda punta. Segunda punta, media punta, lo que quieran. Para mí va a sufrir como cualquier futbolista que juega en Boca con aspiraciones a generar juego o a terminar la jugada, porque Boca es un equipo al cual le cuesta generar juego. Boca depende pura y exclusivamente del vértigo de Pavón. O sea, Teves para mí, que tiene que jugar en Boca, ¿eh? En este equipo de Boca tiene que jugar... Bueno, pero decime cómo. ¿De qué manera? Tiene que jugar de nueve, Huanchope o Bou, y él atrás del nueve. Ah, lo que está diciendo es que juega así, pero le va a costar generar juego. Le va a costar a Teves, le va a costar a Cristiano Ronaldo, le va a costar a Van Basten del Milan, le va a costar a todo, porque Boca no juega a Gerardón, juega a vértigo. El único que le puede seguir ese vértigo a Pavón era Benedetto por su velocidad y creo que después Bou. Pero, Flavio... Y hoy Teves también. No, no. Para mí Teves físicamente no está mal, ¿eh? Pero mirá que el único que otorga vértigo hoy, de acuerdo a cómo arma el esquema al mellizo, es Pavón. Por eso. Porque ayer metió tres tipos posicionales para tocar la pelota, y ni así pudo. Bueno. Porque Bebelo más Pérez más Cardona, uno que supone un triángulo de buena sociedad futbolera. Es el problema, ese problema. Yo sigo viendo, yo sigo viendo... ¿Sabés lo que pasa? Que Boca juega con un esquema que necesita que del otro lado haya un jugador que también haga lo mismo que Pavón. Porque ayer Boca jugó con cinco mediocampistas, o 4-1, 4-1, entonces... Bueno, pero cuando juega acá... Mirá que Pavón ayer jugó de ocho el partido, ¿eh? Y jugó más de ocho, también porque Boca jugó, en algún momento, más atrás que adelante. Pero cuando juega... Lo de Pavón es cero, que es inmano, ¿eh? Cardona, a ver... Cardona no te sirve para nada en este esquema de Boca. Es lo mismo que nada. No, no coincido. No te sirve pegado a la raya. No te sirve pegado a la raya. ¿En este esquema de Boca? En este esquema puede ser. ¿Y es lo que te estoy diciendo? ¿Qué no coincidís entonces? ¿Qué es lo que no coincidís? Si dijiste lo mismo yo... Cardona es el que mejor pase tiene en este equipo. Pero si no, pobrecito, no le da los pases. Está bajo, está bajo. Está bajo ahora. Ahora, ayer te vengo diciendo que estás jugando mal. A mí me sorprende que... ¿Cuántas jugadas de gol tuvo Boca Juniors ayer? Cero. ¿Cuántas jugadas de gol tuvo Boca Juniors ayer? Una. Tuvo una que es un de borde de Pavón. Un pase largo para Guanchope que no llega. Es un centro de Jara para Guanchope que no llega. La única del primer tiempo. Sí, la única. Una en el primer tiempo y el gol... Sí, tampoco hubo nada casi de... Sí, el primer tiempo fue un gol. No, 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 no. El primer fue uno a uno. Una sola de Palmeiras y con fuerza. Error de Cardona. Para mí Boca no jugó... Y ahí me parece que pasó que se jugó el partido que quiso Boca. Sí. Para mí la apuesta de Guillermo es una apuesta ambiciosa. Pero por otro lado, considerando después los resultados, es un tanto rara. Porque para mí lo primero que quiso hacer Boca ayer es profundizar el momento de Palmeiras en cuanto a inutilizarlo, en cuanto a trabarlo, en cuanto a fastidiarlo, en cuanto a hacerle cada vez más difícil la llegada. Y después, una vez que lo fastidiaba, lo inutilizaba y le sacaba la pelota, jugar con los jugadores que tengo para jugar. ¿Qué parte salió del plan? La primera. Sí. De Palmeiras no se vio nada. Por eso yo no digo nada. Por eso yo no digo nada. Por eso yo no digo nada. Igual no se vio dos veces en Palmeiras, como dice acá el productor. Sí, dos veces. Palmeiras, no, 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 no. En el primer tiempo, dice... En el primer tiempo, no, 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 no. Pero no hay una imagen de un peloteo como muchas veces pasa. En el primer tiempo tuvo una, que patea al zurdo, que patea ya cruzado, y en el segundo tiempo hay una jugada, que para mí es jugada de gol, la que gambetea. Sí, por eso, sí. Pero yo no estoy de acuerdo con Flavio que gambeteó así, que el chico del Palmeiras es el Adal que viene de frente, hace el gol. Pero yo no estoy de acuerdo con que Boca jugó cuatro puntos. Para mí Boca jugó más que cuatro puntos. No, no, pero está bien. Porque la parte defensiva, porque la parte defensiva la cumplió bien. Por eso. Pero Boca cumplió bien la parte defensiva con jugadores ofensivos. Bueno, es lo que dije al principio. O sea, Boca no jugó con lo que menos esperábamos de Boca fue el Margario Sinandes. Pero vos decís con él. O sea, lo jugó a obstruir el juego con Bebelo Reynoso, con Cardona. Pero tuvo la pelota. Sí, más que obstruís, a sacársela, ¿eh? Yo no vi tanto esperando a Boca todo el tiempo. No, no, no. O sea, claramente quiso que Palmeiras no tuviera ninguna comodidad en ataque. Pero Boca tuvo la pelota. Ahora, un equipo que no espera. Pero desde muy lejos al arco. Por eso, pero la tuvo. Pero la defensa de Boca. Ni sufrió, ni atacó. La premisa inicial, yendo a Brasil, yendo a enfrentar a un equipo con pretensiones, me parece inteligente. No quiero sufrir. Después de ahí veo si puede ganar. Boca, Dios, perdón. ¿Para qué tienen la pelota los equipos en el fútbol? No entiendo. Para atacar. ¿Para atacar? ¿Cuántas veces atacó Boca en el primer tiempo? Intentó, le salió mal. Cero. Entonces, cuando yo digo que Boca fue un espanto, es porque para mí los equipos de fútbol tienen que atacar. Ahora, Boca es pabón de peli. Sí, pará, pará, pará. No, porque me vuelvo loco. Perdóname. ¿Cuántas veces llegó Boca en el primer tiempo? Llegó dos veces. Decime cuáles. Una sola vez. Llegó dos veces. Una sola vez. Fue un espanto. Pero es lo que llamamos, como lo discutíamos con Armani el otro día. Buscá la jugada. Siete minutos. Bucal resumen. Siete minutos. Pavón en cara por adentro. La abre para Jara. Sí, la de Guanchope. Jara mete el centro de derecha a izquierda. Y Guanchope tirado hacia adelante no llega a conectarla. Fue la única del primer tiempo de Boca. Ahora, que Pavón haga. A ver, todo el mundo imaginaba. El Marte acá que Boca se añade. Diego, esta es la primera jugada de Boca. Con toque, con buen toque. Esta es la única jugada de Boca del primer tiempo. Bien. Esta. También Palmeiras tuvo una sola. O sea, una jugada sin tiro al arco. Pero vos estaban convencidos que era una jugada sin tiro al arco. No, no, no. La que vos dijiste no tiene tiro al arco tampoco. Que Pavón, perdón. Que Pavón esté en todos los goles de Boca. Decidiste. Es un espanto, Boca. Que Pavón esté en todos los goles de Boca. Sea el gol o sea el pase-gol. El que hace la asistencia. ¿Es un mérito de Pavón o un desmérito de Boca? No tiene nada, Boca. Que no tiene plan B. Y yo, ¿qué? Para, hay otra cosa. No, pero entonces, de la misma manera. Muchacho. El problema es de ustedes. Es un equipo de Pavón. El día que se refrie Pavón. Es un problema. Pará, hay otra cosa. Es un equipo de Boca. Son las necesidades de Boca. Mirá qué son las necesidades. Que por un partido y medio bueno de Reynoso, nos quisieron hacer... Vos, Lucas. ¿Cuál se fue el partido? ¿Vos sacás sentencia por dos partidos, en serio? Bueno, bueno, pará. Nos quisieron hacer... ¿Vos en serio sacás sentencia por dos partidos? Que Reynoso iba a ser la nueva manija de Boca. Pero no le pese, Arden. ¿Qué no puede estar nunca fuera de este equipo? Yo no lo puedo creer. Ayer lo hablamos. Perdón, incorporamos a la mesa al señor Ignacio Nacho González. Nacho, querido, ¿todo bien? Bien. Un viajecito largo. Un poquito cargado. Si para que yo no me fastidio, el tránsito es algo que me... ¿Pero no está alguna aplicación? Waze, nada. Ninguna aplicación. O sea, infumable el taxista. Helicóptero, helicóptero. ¿Alguno ligó el carácter de Nacho González a través de algún insulto? No, igual pasó el tiempo y ya uno se va tranquilizando un poquito. Hay cosas que no las pierdo, pero bueno. Bueno, ¿te gustó Boca? ¿Viste el partido? Vi el primer tiempo, un poquito por arriba, pero con respecto a esto que dicen, a mí Reynoso me gusta cómo juega. Obviamente que le falta. Pero lo que no le podemos pedir, lo trasladaremos seguramente en algún momento al tema de Musso, ¿no? Digo, con los pocos partidos, Boca te absorbe y te exige. Pero bueno, estarán en la personalidad. ¿Pero puede ser la manija o es por ahí una segunda guitarra de alguien que lidere los ataques? Y depende al lado de quién lo ponga. ¿Al lado de Tevez, que Tevez quiere ser el que comande el ataque? ¿Lo verías o más al lado de Cardona? Me parece que al lado de Tevez. Yo creo que deslumbró en el taller de Córdoba, primero porque era otro equipo, mucho más rápido, más dinámico, y todos con mandado detrás de tenerlo por detrás. Que es como todo, claro. O sea, vos tenés dos centrales y bueno, si tengo un arquero que más o menos me ordena, si dos volantes como juega Talleres, dos internos, y tener un volante cinco que te ordena constantemente, o tener un nueve, siempre es a vos tener por detrás, y si mucho más de experiencia, mejor. Pero yo creo que para mí va a dar que hablar ese chico. Sí, 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 por ahí uno a veces precipita las obligaciones en función del título que Boca se lleva desde hace un tiempo. Boca no juega bien, Boca no juega bien, Boca no juega bien. Pero entonces, bueno, a ver, ¿quién lo puede hacer jugar bien? Y Reynoso lo puede hacer jugar bien. Hay que darle también su tiempo. ¿Pero saben qué tuvo de buena ayer el vero Reynoso? Ayer el vero no tuvo un buen partido en ataque, pero recuperó muchas pelotas. ¿Qué pasa con Cardona? Cuando no tiene buenos partidos en ataque como el de ayer, le resta al equipo porque no recupera pelotas Cardona. Entonces, la verdad, a ver, a Cardona sí podemos decir que lo pidió Guillermo. De hecho, para Guillermo es un crack Cardona, ¿correcto? ¿Un crack? A mí, sí. ¿No dice Guillermo para adentro que es un jugador distinto? Sí. ¿Que lo deja en la cancha porque en una jugada te puede ganar el partido? Bueno, hasta ahora hay que decirle que está equivocado. Hasta ahora hay que decirle que está equivocado porque no ha jugado nunca. A ver, que es un jugador distinto tiene pinta. Dani, ¿pero nunca jugó bien para vos, Cardona? ¿Ara crack? No, no, está bajo ahora. Está bajo ahora. ¿Hace 4 o 5? ¿Pero qué digo yo? ¿Qué digo yo? No, no, yo creo que es alto. ¿Eh? Para que esté bajo ahora, en algún momento no va a estar... No, no, yo digo... Sí, estuvo más alto. En este Boca tuvo destellos de clase. En este Boca tuvo destellos de clase. En este programa el otro día dijimos que uno... Es más, en el partido con River, el que más la pidió fue Cardona. Sí, lo dije el otro día. El que más la pidió fue Cardona. Sí, pero hubo... Eso habla de la grandeza de un jugador. Pero Cardona no juega en otra posición, o no lo utiliza en otra posición en la que lo utiliza... No, pero igual a Cardona... No puede jugar a la otra. Pero Nacho, a Cardona le han preguntado hasta el hartazgo. ¿Te gusta jugar de enganche? Bueno, se equivocó a Cardona. Bueno, perdón, disculpame. Pero lo que pasa es que la palabra enganche desapareció ya. No, no desapareció. Sí, o es interno o es media punta. No hay más enganche. Se acabó. Se acabó en decirle. No, bueno. Hoy tenés... O es carril o es extremo. No, Cardona te responde que prefiere arrancar por izquierda. Que él dice que se siente cómodo arrancando por izquierda. Y claro, porque viene hacia adentro y le queda arco de frente. Pero lo hace poco eso. Bueno, ahí está la deuda de Cardona. Sería un grandísimo enganche, Cardona. Cardona arrancó siendo en Boca... Cardona arrancó siendo en Boca un jugador... Ya lo probó de enganche. Con Río al momento juega enganche, Cardona. El problema de Boca no es Cardona. El problema de Boca no es solamente Cardona. Cardona arrancó siendo... Bueno, está bien, pero... Si no lo sacás a Cardona y ya está. Hoy en este Boca se le tiene que caer. Primero a Cardona y después a Guerrero en cuanto a la... ¿Sabés cuál es el problema que para mí tiene Boca? Que ayer Boca plantó un equipo que vos decís... Tiene muchos jugadores que pueden pasar de la pelota del compañero, ¿no? Sí, claro. Cardona yo creo que la pelota de los compañeros se la puede pasar. Reynoso, Pérez. Pablo Pérez se la puede pasar. Reynoso se la puede pasar. El 5, bueno. Y no pudieron. Y vos decís, ¿cómo puede ser que un equipo con todos esos jugadores no pueda... ¿Cuántas veces contaron 5 más de seguido de Boca? Por eso digo que me resultaba contradictorio que la función que mejor hicieron es la función para la cual no están teóricamente, no digo capacitados, pero que no son especialistas, ni Bebelo Reynoso, ni Cardona, hasta ni siquiera Pablo Pérez, en cuanto a lo que Boca le trabó el juego a Palmeiras. Palmeiras pasó como un equipo absolutamente inadvertido, pero creo que tuvo que ver no solamente con que es un equipo golpeado después de fin de semana, sino porque Boca, la primera parte del plan la hizo bien. Ahora, la otra parte, la parte más interesante del plan, y para lo cual estos jugadores vinieron al mundo, que es para jugar, lamentablemente ayer no se vio. Y creo que también tiene que ver un poco por este retroceso que hacía que cuando Boca recuperaba la pelota, estos tres tipos estaban los tres atrás de la línea de mitad de la cancha. Les quedaba lejísimo y termina siendo, por más que parezca que no, termina siendo una tentación pavón. O sea, pavón termina siendo una pa, listo, vamos. ¿Tentación o única opción? Sí, es la solución. Hoy en Boca el único cambio de ritmo lo tiene Pavón. Hay olor a única opción. A ver, no debería ser la única opción desde el momento que vos tenés a Reynoso, a Cardona y a Pablo Pérez. Sí, pero hay que jugar en esa cancha. Bueno, cuando vamos a analizar la objetividad de lo productivo o de lo producido. Yo sigo pensando que para mí Boca, cuando yo digo Boca, juega mal. Nacho, perdóname, no levante la mano, metete cuando quieras. No, tranquilo. Lo digo con la duda, pero si no, llega a la 9-5 y decís yo cuando hablo. Pero porque si no la gente se puede enojar, porque Boca ayer fue, y no es que fue muchísimo menos, que el Palmera lo pasó por arriba. Yo analizo en función del equipo. Fue superior al Palmera, ¿no? Yo analizo en función siempre de lo que significa Boca. No, Boca fue superior a nadie. No, no, ninguno fue superior a nadie. Fue un partido para mí. Era un partido para mí. Era un partido perfecto, 0-0. Pero es difícil eso. Dani, no, ¿cómo que no es difícil? Era injusto que Boca no pierda. Es decir, un equipo que fue a buscar, es decir, que le paga. No mereció perder de ninguna manera. Todo lo que estábamos acá en Marche, perdón, Boca se traía tres goles. ¿Tú? ¿Por qué? Porque es todo, después de lo que vieron el domingo. Y de lo que estamos analizando, Boca, acá fue todo. Porque se hizo mucho, mucho fin. Perdón. Acá lo que pasó es que se sobredimensionó a Palmeiras en lo previo. No, pero no, pero no, pero no. Perdón. ¿Y a Tassieres se lo sobredimensionó? Yo lo que les quiero decir es que era una injusticia si Boca perdía y era una injusticia si Boca ganaba. Claro, está perfecto. Boca produjo, a ver, los valores de Boca o las virtudes de Boca tienen que ver sin la pelota. En cómo achicó espacio, en cómo neutralizó a Palmeiras, en cómo no le concedió situaciones al rival. Con la pelota no produjo casi nada. Pero lo más difícil, lo más difícil, lo más difícil. Porque después sí, yo creo que Boca tiene argumentos para jugar un poco más. Yo creo que Boca, pero lo más difícil en el fútbol no es defender, es jugar. Sobre todo en Copa Libertadores, en un estadio de Brasil, llenos. Por eso hablo de Reynoso. No es la culpa de Reynoso. La tema es, lo hablábamos ayer, los jugadores de jerarquía. Los jugadores de jerarquía, de verdad. ¿Quién es? Tevez. Tevez no puede salir nunca de este equipo. No puede salir nunca de este equipo. Porque tiene jerarquía y la jerarquía no se compra, no se entrena. Pero no sale, venía de una lesión. A veces cuando... Había que ir poniendo... Nacho, ponelo lesionado. Porque Tevez, encima es Juan Brasil. Perdón, perdón, perdón. Encima Tevez jugó a Brasil. Y cuando Tevez entró... No importa, pará, pará. Boca tiene un ejemplo de poner un jugador que volvió al borde como Pablo Pérez a los 15 minutos... No, bueno, no estaba lesionado, estaba para jugar. Por uno lesionado. No, 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 estaba para jugar. No, no, estaba para jugar. Estaba para jugar. Estaba para jugar, Tevez. Por eso trae su gol. No estaba para jugar. No, no estaba lesionado ni estaba totalmente recuperado. Estaba justamente en el límite. Estaba para jugar. Es más, entonces por eso... Te doy más información. Estaba para jugar. Tevez para el domingo no está para 90 minutos. Bueno, estaba para jugar. Perdón, Menacho. Estaba para jugar. Tevez no puede salir nunca. Perdón. No, en eso que digo que uno como entrenador a veces y en la semana a veces uno escucha muchos programas deportivos o mismo la gente, los hinchas. Yo soy de entrenadores. El hecho de por qué no juega tal o cual. Y después, bueno, vos planteás en la semana y hay un montón de parámetros que te da desde el GPS, desde un montón de... De variables. De variables. Esto apoyado sobre un cuerpo médico que te dice que quizás no está para 90 minutos. No creo que lo hayas sacado. Ponemos primero... ¿Por qué los últimos 20? Ponemos trada. Ponemos trada. Pará, pará. Pará, pará. A vos te esperabas. Un jugador no es nada más suficio. Guido, yo no soy de decir esto. Pará, pará. Sí, Guido. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Si te ríes, te lo sabés muy bien. Pará, pará. Pará, pará. Un jugador no es nada más suficio. Es también lo que representa. Lo que representan el estadio, lo que representan los rivales. Eso también es Tevez. Por eso, Teo, Tevez, tiene nadie en el equipo. Vamos ni de vuelta, Guido. Es jerarquía internacional. No, no vas a poder. Te lo voy a hacer bien didáctico. ¿Tenés un jugador con nana, con nana que viene de recuperarse? Claro. ¿Y tenés del otro lado? No, no, no. Lucas, salí de ahí. ¿Me vas a dejar hablar un segundo? No lo dejes, no le haces. ¿Tenés un jugador que viene... ¿Me vas a dejar hablar? Hablale de otra cosa. Acabás de decir, ponelo a Tevez de entrada y no a los últimos 20. Te voy a responder como si fuera en la primaria. Si un jugador viene con nana y tiene que jugar contra... No tiene nada, Tevez. Listo, hasta acá. ¡Diego! No, no, no. No tiene nada. Con todo respeto, Tevez es una pelotudez. Con todo respeto. Tevez tiene nada. Hacemos un corte, si querés, pero este tema, la verdad, no... Ahora, el verdadero debate. El verdadero debate. El verdadero debate. El verdadero debate, que Guillermo no lo quiere poner. Lo que quiero decir... Fue perfecto, lo hizo Guillermo ayer. Perfecto. A ver, entendamos que por más que Tevez haga goles abajo del arco... No lo convierte en nueve. Es lo que él quiere ser, que su media punta, enganche, falso nueve o lo que vos... Como lo quieran llamar, que siente que en algún momento puede llegar a esos lugares a definir. No va a ser un tipo que va a jugar todo el tiempo en el punto penal, todo el tiempo al rebote del arquero, pero que en algunos momentos puede, a través de su olfato, estar en estos lugares. Ahora, yo no quisiera que el hincha de Boca se confunda y pensar, ¿por qué hace este tipo de goles? El que hizo contra Banfield, el que hizo con San Lorenzo y el que hizo ayer... Entonces, es el nueve de punta. No. Es un delantero, un segundo delantero que va a llegar a ese tipo de instancias, pero que va a partir desde otro lado de la cancha. ¿Por qué él quiere hoy jugar en el otro lado? Ayer le vino bárbaro. Pesan en el área. Pesan en el área. Sí, pero entrando por sorpresa. No es en tres cuartos, sino en el área. Claro, pero para eso tuvo que cambiar el sistema. Sí, sí. Eso fue 4-2-3-1 detrás del nueve. Bueno, pero detrás del nueve no es un jugador de pase final, hoy. De arranque que pueda tocar y llegar al área. Pero es la única manera, Hugo, la única manera que llega al área. Con este sistema, jugando detrás del nueve. Si no es el nueve, es la única manera. ¿Qué lo va a tirar afuera? ¿Vos crees que con Cardona y con Reynoso detrás, y Tevez de nueve, puede sufrir Boca la falta de que a Tevez no le llegue el fútbol? No. No, en teoría no. No, en teoría no. Lo que pasa es que él no se sufre el nueve para Juan de los centrales. No depende de los ponés. El que va a sufrir es Tevez con los centrales. El tema es que si vos tenés un nueve con esa característica, para mí, en un 4-3-3, donde descendés de los centrales, tenés que tener lo interno o los cosas que te lleguen al área. Alguien tiene que pisar el área. Alguien tiene que pisar el área. Si no, ahí es donde desaparece la figura del nueve. Si vos lo ponés a Cardona abierto por allá, a Reynoso como jugó ayer, que ayer Reynoso jugó de interno. De interior derecho. De interior derecho. Pero jugó a eso. Y por esa Tevez de nueve allá como Juan Chopé, tampoco le va a llegar como no le llegó ayer. Y tampoco lo van a poder abastecer. El tema es donde te plantás vos también. Ahora, tampoco creamos... Boca ayer se plantó en el primer tiempo para defender. Para mí, en el segundo tiempo, dijo... ¡Che, estos pibes, pará! Para mí, estos pibes no son tan buenos, ¿eh? Y se corrieron 15 metros más adelante. Y Boca tuvo mala pelota en el segundo tiempo. Ahora, después tiene un problema, Boca. La defensa de Boca es un espanto. Bueno, para mí fue al revés. Para mí, Boca tuvo mala pelota en el primer tiempo con el segundo. No, no tuvo la pelota en el primer tiempo. ¿Cómo que no? No, no tuvo la pelota en el primer tiempo. Pero, por favor... Y si la tuvo atrás de la cancha de él, que es lo mismo que no tenerla. No, no, no. ¡Más házlelo eso! Lucas, no tuvo incidencia en la tendencia de Boca. ¡Más házlelo eso! ¡Más házlelo eso! ¡Pero quién está hablando de incidencia! ¡Pero quién está hablando de incidencia! ¡Pero quién está hablando de incidencia! ¡No estoy hablando de incidencia! ¡Eso no es un acuerdo al pudo! Boca en el primer tiempo se refugió... Para mí, no. Para mí, Boca en el primer tiempo lo jugó más en mitad de cancha. ¿Y si Boca salió contento con el refugio? ¿En el segundo tiempo se refugió más? A ver, para... ¿Vos te acordás, Lucas? ¿Qué nervioso, me acuerdo? No tiene responsabilidades. Ah, y Boca en las primeras. Te quiero decir que en el lugar donde Boca tuvo la pelota ayer, no estaba ni cerca de estar en ese lugar de la cancha. Pero es muy bien para decir que se metió atrás. No, no, no. Boca no se metió atrás en ese momento. Pero estaba primariamente... A lo que jugó Boca es distinto. Boca jugó a tener la pelota. Pero ¿para qué la tenés la pelota? Te lo vuelvo a preguntar. A ver. ¿El equipo que arma Guillermo? Ah, no, la tenés para no. Para no sonar. Pero no arriesgó porque no tenía... Históricamente los equipos... ¿No tenía qué? Si no tenía con quién llegar. Históricamente los equipos de Guillermo... ¿Qué estamos hablando? Boca, Boca. Es la primera vez que un equipo... Perdón, compañeros. A veces la pelota se tiene como para defenderse con la pelota. Por supuesto. Aguantó el empate que es lo que quería. Yo puedo tener un resultado a favor que puede ser una victoria o puedo considerar que un empate a mí me está sirviendo. Entonces hago correr la pelota, hago desesperar al rival y por ahí en una de esas lo encuentro en una distracción o en un error y profundizo el ataque y le gano el partido. O sea, no es que solamente uno tiene la pelota para ir verticalmente. Totalmente. La realidad es que la mayoría de las veces Boca no sabe tener la pelota. Ahí está el tema. Y yo ayer vi por momentos un Boca que en vez de ser siempre vertical como le encanta a Guillermo, fue más paciente. El tema es que en esa paciencia, cuando quiso profundizar, no pasó. El tema es no caer como en el aburrimiento. En esa cosa de tener la pelota y que se acuerda que no voy a llegar nunca. En función de lo que dice Diego, ahí es otra. No caer en el aburrimiento. Tengo, tengo, tengo. Por momentos un poco aburrido. Pasiva. Diego, para mí tener la pelota es para ir en algún momento a atacar. Basta de ese verso de tenemos la pelota para empatar. Sí, pero eso es Boca. De una manera de extraer. A ver si analizamos a Boca como si hubiese un limpo, hermano. Boca no puede tener la pelota para empatar. No, 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 ahí te lo pedí a muerte. No te jugabas con un grande abrazo. Yo prefiero... No, no, San Pablo. No existen para acá, no existen para ir. Chicos, necesito un ribotril para acá. Yo prefiero... No, 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 hay que cenar de alguna manera. Hay que cenar de alguna manera. Hay que cenar a la izquierda un poco alterada. ¿Por qué grita? Si no hagamos esto, levanten ustedes, muchachos. Están picantes. No, nosotros... Está desbalanceado, Nacho. Nosotros somos gente. No, no, no. No, no, no. ¿Quiere decir una cosa, Nacho? Ah, perdón. No, esto que a veces el tema de lo que vos decís, entiendo que la posesión es a veces para distraer y en algún momento meter un puñal. Exacto. Ese es el tema. Le faltó el puñal a Boca. La pregunta es esta. Bueno, es otra cosa. Lo hizo mal. Lo gustó y lo hizo mal. Pero a ver, Nacho, yo entiendo que hay que tener la pelota para en algún momento meter un puñal, se mueven los jugadores, listo. ¿Cuándo metió el puñal a Boca? Lo metió y salió mal. ¿Quién? Dale. ¿Quién metió el puñal? Desarrolló la jugada. Perdón. ¿Cardón a qué? ¿Cuándo? La jugada más clara de Palmeiras en el primer tiempo es un mal pase de Cardona que quiere profundizar. Diego. Por ejemplo. ¿Sabés qué sensación tuve? Primero Reynoso, tiene que profundizar, se salió mal. ¿Sabés qué sensación tuve? Pablo Pérez, taco mal. Después de comentar el partido de Boca anoche por la radio, que anoche de Boca tuve que destacar lo abstracto. ¿Qué fue lo abstracto? El comportamiento que tuvo para nivelar el partido y para no sufrir. El valor de, pese a sufrir un gol en los últimos minutos, ir a buscarlo y encontrar la jerarquía de Tevez. Esas son cosas casi intangibles. En el juego de Boca, en realidad, me quedo con poco. Me cuesta destacarle valores reales a Boca desde la tenencia, desde un partido con buen comportamiento en campo rival, porque no lo vi eso. Sí veo cosas que hablan de un Boca más flexible, si querés. Si nosotros le pedimos al mellizo que se abra un poco más, que sea más elástico, ayer lo vimos eso. Ayer hubo un comportamiento de Boca dispuesto a trabar el medio, a nivelar el partido, porque fue un partido muy parejo, pero esa paridad, no sé si está dada por las virtudes de ambos, sino más bien por defecto de los dos, por limitaciones que tuvieron uno y Lo que uno intenta que el otro no haga. Exactamente, por el impedir. Hubo más de impedir que de jugar. Igual a mí, en un Boca que permanentemente yo le critico en el fútbol local, porque la mayoría de las veces para mí tiene entre 6 y 15 veces más que el rival, y tampoco le encuentro buen juego. A mí me parece que un Boca, que va a Palmeiras a enfrentar al otro candidato que tiene el grupo, y con este fútbol tan dubitativo, por lo menos en cuanto a mi gusto, que muestra el fútbol argentino, a mí lo de ayer me parece totalmente distinto. O sea, me parece una vara muy criticable lo que hace acá, y no me parece para nada criticable buena parte de lo que hizo ayer. Entiendo que desde el lugar donde jugó el partido, y a donde llevó a jugadores por ahí no tan acostumbrados a intervenir en el circuito de recuperación de pelota, después les quedaba demasiado lejos, y muchas veces la imprecisión partió en el comienzo, no en la última pelota, cuando estás en 3-4, que decís, la meto y no entró, o la meto y no entró. Muchas veces en el comienzo de la asociación de la jugada, Boca no era muy limpio. Pero me parece que la postura, que es algo importante para este tipo de circunstancias de Copa Libertadores, y repito, a mí Junior de Barranquilla, con todo respeto, acá me pareció una manifestación chiquita, y no porque Boca lo hizo chiquito, sino porque me pareció un equipo chiquito. Ahora, Palmeiras en Brasil, por más que venga de perder lo que venga de perder, era un equipo como para probarme, y la verdad, me voy totalmente tranquilo de Brasil. Casi lo lastima, casi lo lastima. Le tuvo la pelota en los 25 minutos a Boca, le llegó más que Palmeiras ayer. Entre los 15 y los 25. Junior a Boca, en los últimos 20 minutos del partido. Ah, no, 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 estaba pensando el partido ayer. No, porque decías que te pareció chiquito, es verdad, en el trámite general, pero en los últimos minutos... Bueno, ahí acabo, porque ahí justamente le reprocho mucho más a Boca. Mucho más a Boca. Sí, nosotros creo, los que analizamos un poco más, pero no es porque a Guillermo, y menos la posición en la que estoy yo, que el otro día me gustó una declaración, dijo, me quieren dar soluciones, estuvo perfecto. A ti que no me cuesta soluciones cuando diré. Estuvo perfecto, pero digo, desde el análisis, creo que en el torneo local y con la ventaja que lleva, y con la diferencia que hay quizás de calidad de jugadores un otro, uno debe exigirle un poco más desde el juego. Más allá de que algún intérprete se te cae, ¿no? Ayer, ¿qué era más importante por el momento de Boca, Nacho? ¿Qué era más importante? Venía de perder con Defensa y Justicia, el golpe de River, no perder en Brasil o jugar bien, ¿qué era más importante de él? Y la Copa, lo dijo Diego recién, la Copa es un contexto totalmente distinto. Pero por eso, ayer, ¿qué era lo importante? Está perfecto. Tratar de hacer bien las cosas, eso podía llegar a ser ganar en el último minuto, porque... A la que cerca estuvo de traerse nada. Y eso generaba una... Pero ¿cuántas veces te traes cosas sin merecer y cuántas veces...? Bueno, y ahora Boca está ante un verdadero desafío, porque cuando Guido dice, este Boca que jugaba un solo torneo ganaba todo. Cuando empieza a jugar dos competiciones, mirá, pierde con Defensa, pierde con Argentino Junior. Claramente la decisión de Guillermo ahora, lo que está diciendo Guillermo hoy es, voy con lo mejor a la cancha independiente. Y este Boca empieza a sentir el cansancio. Segundo tiempo contra Junior yo vi jugadores cansados, ayer en el segundo tiempo yo vi jugadores cansados, hay jugadores que no tienen recambio. Lo de Pavón es extraterrestre. 63 partidos oficiales seguidos como titular. Yo no recuerdo un caso de un jugador que no sea arquero, que juegue miércoles y domingo. Bueno, ahora, ¿está bien lo que va a hacer Guillermo? Claramente lo que vio con Argentino Junior es, si manda el equipo B, no pasan por arriba. Boca no tiene hoy un segundo equipo para andar a cancha. Puede meter en algunas posiciones, pero ahí está el desafío de Boca. Barrios, ¿cuándo va a salir Barrios? No va a salir nunca Barrios. Pavón, ¿cuándo va a salir Pavón? Nunca va a salir Pavón. Son dos jugadores clave que no tienen manera de descansar. Pero tiene que hacer el esfuerzo el domingo porque en algún momento hay que hacer autocrítica. Tiene que hacer el esfuerzo el domingo porque la semana no va a pasar. No tiene un segundo equipo para aparecer al entrenador. Lo que tenían que decir que hayan dos equipos. Claramente la apuesta de Spinoza, la apuesta de Spinoza que era, che, para que descanse Pavón, no salió. Hasta ahora no salió. Ya está. Y por Barrios, bueno, está Gago, que igualmente Gago hoy no es el reemplazo de Barrios como 5. Si Boca hoy mete a Gago. Hoy está jugando Bovino Reynoso por Gago. El que zafó ayer fue Tevez. ¿Por qué digo zafó? Si Boca ayer perdió 1 a 0, Tevez va a la bombonera ahora. En algún momento va a ir a la bombonera. Juega con Independiente y después en algún momento va a ir a la bombonera. Con Newell. Con Newell va a la bombonera. Tevez va a la bombonera hoy y hay murmullo cuando toca la pelota. Bueno, cuando toca la pelota no. Por eso digo que zafó con el gol ayer. Ayer, si ayer perdía 1 a 0, Boca, yo estoy convencido que Tevez no jugó en la bombonera porque no quiso jugar en el último partido. ¿Entonces no se lecionó? Con defensa. Yo creo que Tevez no quiso jugar en la bombonera. Bueno, al final de hoy. Pero Boca jugó con... No, 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 yo lo digo porque es hincha de River. Ahora lo hizo un hincha de Racing y... Yo creo que Tevez no quiso jugar en la bombonera porque se le venía la noche. Bueno, está bien, pero dejame decirte que Tevez se lesiona dos días después de Atlético Tucumán. Boca jugó con Talleres de Corde, con Defensa y Coutinho estaba lesionando, Tevez. Yo creo que Tevez no quiere jugar en la bombonera. Te hago una re-pregunta. ¿No se lesionó Tevez? Ah, no, bueno. Tengo mis dudas. ¿Y el cuerpo médico es parte de eso? Tengo mis dudas. No, el cuerpo médico... No, lo que no supimos nunca es qué lesionó tuvo. No sabemos qué lesionó tuvo. Emitió un parte distensión grado 2. ¿Qué lesionó tuvo? Bueno, distensión grado 2 en el suelo. Eso para la prensa. ¿Qué van a decir? ¿Vos lo viste? ¿Qué va a decir el técnico? ¿Tevez no quiere jugar? Esperá, vamos a preguntarle a Nacho. Nacho, ¿es posible que un cuerpo... Esperá, déjame preguntarle. Esto es humano, no tiene que haber con un ex jugador. Él fue futbolista. Ya pasó. ¿Vos cubriste entrenamiento a una vez? ¿Cubriste entrenamiento a una vez? ¿En tu vida te puede estar de parte? No lo ve nadie. No, no, no. Hay que tener la respuesta. Siempre lo tenemos ejemplo. Walter Bowe. Walter Bowe. Último dos partidos de diciembre del año pasado. ¿Vos no es Tevez? Pero Bowe decía. Me duele. Me duele. Che, pero mirá. No sale nada. Nunca, nunca. Con Tevez no lo van a decir nunca. Con Tevez. Con el escándalo. No, pero aparte no se especuló con que se había lesionado. Claro, o sea, Bowe va a poner en juego una supuesta lesión y de la manera que se hizo, o sea, se hizo una bola mucho más grande, me parece que... ¿Hay algún médico que pone un gancho de una supuesta? Claro, es muy serio el tema. Ahí lo chequea eso. Bueno, por eso salgamos de eso, salgamos de eso también. Bueno, pero ¿cómo va a haber un médico que pone un gancho? El verdadero debate hoy de Boca es Tevez. ¿Titular? Bueno, si es titular. ¿Quién sale? ¿A dónde? Cualquiera. Bueno, para mí hoy... ¿Qué mal es esto? ¿Cómo cualquiera? No, no digas cualquiera. ¿Qué mal es esto? No tiene jerarquía. Como dice Boca, eso lo decimos en el bar, no lo digamos acá. No tiene jerarquía. Para cualquiera. No, no tiene jerarquía. Para mí el competidor de Tevez es Cardona, Diego. Ahí está. Para mí esa es la disputa grande que se viene en Boca. Ahí sale Cardona. Y al marzo hace otra cosa, que en 40 o 50 días... No sé si sale Cardona, Dani. Hasta ahora no salió nunca Cardona, ¿eh? Hasta ahora nosotros lo queremos sacar a Cardona más que el técnico. Están llegando ya a 5.000 votos. En arroba no todo pasa, Teicé, con este presente, ¿qué debe hacer Guillermo con Tevez? Se mantiene con el 57%, ser suplente para entrar en el segundo tiempo. El 31% titular por Cardona, el 12% titular de 9% por Guancho. Es decir, el 57% al banco, el 43% titular. Hace 20 días está en cuenta de las 80-20. Para mí está entre Bebelo y Cardona. ¿Bebelo? Sí, pero si es Bebelo, ¿cómo lo armás? Para mí alguno de los dos... 4-3-1-2. Para mí, 4-3-1-2. Bebelo es opción con grandes. Bueno, pará, lo armás así. A ver. No es tan difícil. Dale. Pavón, Barrio, Pablo Pérez, Tevez. ¿Cómo Pavón? ¿Cómo Pavón? ¿Pavón a dónde? Pavón juega por derecha. En el medio. Pavón de 8-7. Haciendo el medio de Boca. Pavón de 8-7. Ahí viene. Va a jugar. Tevez atrás del 9-7. De Manchope. De Manchope o Bo. Y después juega Nande, tu amigo Nande. 4-2-1-3. Yo qué sé. Poné los números que quieras. Pavón por un lado. Tevez suelto. Tevez suelto. Pavón por un lado. Para mí, a mí. Tere más tirado a la izquierda. Qué fácil que lo hace. Qué lindo que se hacía. Nacho, no es tan difícil el fútbol. No, seguro. Dale, contame cómo es. Dale, Nacho. Qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es. Coguete en dos meses se juega bien a Racing. Tomar decisiones facilísimo. Dale, contame qué difícil que es el fútbol. No, así como lo haces vos, buen amorito. No, dale, contame. No, de verdad te digo. No, no, contame, dale. Bueno, pero Nacho, ahora yo te pregunto a vos. Dale, ahora contame vos, Nacho, cómo es el fútbol. ¿Vos creés que Tevez tiene ese titular en este Boca? Sí. ¿Cómo? Tevez tiene ese titular en este Boca. Sí, depende. ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora sí. Pará, 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 ¿puede ser suplente para vos? ¿Por qué no? Ah, bueno, claro, está bien eso. Bueno, ahora te pregunto a vos. Es lo que hablamos a la hora de tomar decisiones. Tenés que ver, vení de jugar, vení de un viaje, hay que ver cómo está, hay que ver que está como Tevez. Bueno, dame la pregunta. ¿Está para domingo miércoles, Tevez? ¿Está para domingo miércoles? No, en este momento. Eso no es el debate. El debate no es domingo miércoles. A ver, el debate es, si Tevez está bien, ya sabes, se recupera Tevez. Sí. Lo tenés para jugar. Sí. ¿Viste cómo estás jugando? ¿Lo pones de titular? Sí. Bueno, la pregunta es, para Flavio puede salir por Bebelo, para mí por Bebelo no puede salir. No, 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 yo lo dije por Bebelo. Yo digo por Cardona. ¿Por qué te pregunté por el más? Para mí es Cardona. Ah, bueno, bueno. Es Cardona porque se termina, para mí, es Cardona, siempre digo, para mí, con respeto, digo, se transforma, me parece, en un equipo demasiado lento. Con Cardona y Tevez dentro. A ver. Coincido con vos. Con Bebelo, te da otra cosa. El ideal del mellizo, el ideal del mellizo hoy es... Sin Tevez. Real Mezones y sin Tevez. Es diciembre el ideal, te tenés que ir para atrás antes de que te siga Tevez. Pero el ideal de hoy es Reynoso-Honandes, se supone, Reynoso para que tengas jugando. Barrios-Pérez, Cardona y Tevez de 9. Cardona y Tevez de 9. Por eso yo digo que, si el mellizo no está convencido... Repetílo porque me quedé. Pavón-Tevez-Cardona. Para mí es un rombo con Pablo... Ah, pará, él lo pone a Tevez de 9. Con Wilmar Barrios. Wilmar Barrios. Lo pone a Tevez de 9. Pablo Pérez de un lado. Bebelo-Reynoso del otro. Tevez acá adelante. ¿Y qué es lo que lo pone el mellizo? Pavón y el 9. Gracias, Diego. Muchachos. Yo era eso lo que decía. Bueno, lo que veo para Cardona. Sabio. Lo mismo que me indicó ahora mí es el equipo de Armo Diego. Son dos equipos distintos. Pero qué difícil es el fútbol, ¿eh? Están aplaudiendo todos. Son dos equipos distintos. Él lo pone a Tevez de 9. El equipo ideal de Guillermo. Le vas a los más solos con Cardona y Cardona y Tevez juntos no pueden jugar. Bueno, para mí no. Cardona, Tevez, Pavón. Y el 9 no pueden jugar. Para mí no puede jugar si es... Y ahí está el gran dinamá de Guillermo. No, bueno. Y ahí está el gran dinamá de Guillermo. Cardona y para Tevez. Yo digo que Bebelo es opción de Nández, Diego. Bebelo es opción de Nández. Es Bebelo, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Pavón, Tevez de 9 y Cardona. Porque para mí en el gusto del mellizo, Tevez... Pero Pavón por derecho lo ponés. Sí. A mí me gusta por izquierda. El tema es que por izquierda transita a Cardona. Nacho, excelente. Pero igual nada que Pavón enganchó un par de veces. Excelente. Ahí está el otro dinamá. Excelente, Nacho. Ese es un lindo tema. Ahí está el tema. No le agarra más la mano porque amaga a pegarle y te hace así y se te muestra hasta el fondo. Claramente Pavón está leído más por izquierda. Los últimos momentos destacados de Pavón tienen que ver con izquierda. Sí. Todos los últimos momentos de Pavón tienen que ver con izquierda. En el gol con defensa manda el centro por derecha, que la cabecea a Bowe y termina haciendo un gol ahí. Bueno, ¿y sabés qué hace Boca cuando va a Pavón a la izquierda? Lo mete a Cardona a la derecha y ahí se termina perdiendo Cardona. Exactamente. Y lo hizo con defensa y justicia y lo hizo en un rato anoche del partido. Me parecería algo más natural. Bebelo está acostumbrado a hacer interior por derecha. Barrios. Pablo Pérez, que no tiene ningún problema de jugar por ese lado de la cancha. Tevez, adelante de esta línea de tres volantes. Y Pavón, que puede ir por derecha, por izquierda. O sea, por izquierda, por derecha. Y el nueve por adelante. Es el equipo que para mí tiene que poner afuera a Cardona. A esta misma altura hablábamos del gusto de Guillermo que no lo quería Barrios. Y terminó convenciéndose. No es duro que cuando vea cuatro partidos más como lo de Cardona o dos partidos más como lo de Cardona... No, no, no. Ahora, ojo. Señores, nos vamos a la pausa y con esta imagen y el análisis de Balazone... Volvemos después del corte. ¿Qué pasó acá, Hugo? Esta es la imagen de alguien que vigilantea a un compañero o es la imagen de alguien que le advierte al técnico que está en una emergencia un jugador y que tiene que sacarlo. Un furioso Balazone. Un furioso Balazone. No, le puede perder. Es frío, ¿eh? ¿Vos? ¿Para quedarse? Ya era hora, ¿no? ¿Para quedarse? Sí, está mal otoño. ¿Sí? No, no, pregunto si ya para quedarse, por lo que se ve, por la... Sí, sí, bajó 20 grados de un día para otro, ¿no? Sí, sí. Está lindo para dormir, ¿viste? No, no viene para quedarse. Ayer se dio un momento de calentura. Para algunos lógico, para otros no tanto. Vos no viste justamente el segundo tiempo, pero cuando iban casi, bueno, ahí está, 66 minutos, se vio la seña de Pablo Pérez como pidiéndole al técnico, como por ahí que no estaba percibiendo que Cardona no estaba para seguir jugando. Se ha pasado como entrenador, ¿eh? Que algunos de los compañeros te hagan seña, fíjate que este no puede más, porque lo tenés lejos, porque estás atrás de la pelota y no te das cuenta. No percibiste eso. Me parece que a veces es válido. Y justamente, bueno, en este caso estamos hablando de, a ver, en algún momento es el capitán y otro día no, pero estamos hablando de uno de los referentes. El tema es que la imagen en el partido es tan ampuloso lo de Pérez que da la sensación como que le marca al técnico, como que Cardona ya no podía cumplir una función ocupando un espacio, cubriendo o retrocediendo, y era que le advertía eso para que después lo reemplace. Mirá, ¿ves? El día no corre más, el día no puede volver. Da la sensación que expresa eso, y lo que está expresando quizás que está... Es un poquito duro. ¿Eh? No la había visto, yo me quedé con la imagen congelada, pero es un poquito duro. Ah, mirá a este, mirá, no puede correr más, ah, este, no, no puede, no puede, no puede, quedamos solos acá, mirá el hueco que queda. Es más... Quiero ver si se anima a hacerlo con Tevez. Ahí es más, es más Cardona el que lo tiene que agarrar en el vestuario que Tevez, ¿no? Es media vigilanteada. Pérez fue un buchón de Cardona y Balazona un buchón de Pérez. Pérez me abre los brazos así y yo como compañero lo voy a buscar. Si Pérez me abre los brazos así, mirándolo al técnico, yo como compañero lo voy a buscar. Sí, pa viejo, había que pegarle una trompada, había que ir a buscarlo. Están con barra brava ustedes. Pero escúchame, se quiere pelear con todo, digo. Primero porque no le pegó a Melo, después porque no le agarró a Melo. Tienes razón, ¿eh? En nuestra época, si alguno te hacía la manitonera. Es el papa, Mollo. Bueno, tengo que decirles algo, a ver. Antes de que Pablo... Perdón, te levantaban. Además de Daniel Mollo, estaba por ejemplo nuestro productor Mateo Agustos Millas en la cancha. Antes de que Pablo Pérez haga este gesto, Cardona había empezado a renguear. Ay, sí. Esperá, punto uno, Cardona había empezado a renguear. Lo que le mostraba a Pablo Pérez, ¿eh? Che, ¿no ve que no da más? Ahora, ya que hablamos de los gestos y que nos gusta analizar los gestos, porque está bueno analizar los gestos. Es el momento que sale Cardona y tiene que chocar sus manos con Tevez. Este momento. Miren este momento. ¿Se acuerdan todo lo que se dijo de Tevez que mandó en cana a Cardona? ¿Ven una mala relación ahí entre los dos jugadores? No, yo no puedo creer. Que vos haces un análisis de cómo están los jugadores. La cara de nacionales y de Pablo Pérez. A ver, a ver. La cara de nacionales y de Pablo Pérez. Perdón, interrumpimos como siempre porque tiene una noticia de último momento. Sí, el tribunal de disciplina de la AFA acaba de determinar la continuidad del partido suspendido el último sábado de Colón y Vélez. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, que no hay quita de puntos. Está claramente que la barra de Colón extorsionó a la dirigencia. Con lo cual, a partir de ello, la AFA determina la continuidad del partido. Seguramente a puertas cerradas. Seguramente a puertas cerradas. O quizá en otro estadio. Eso dependerá del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Pero lo cierto es que desde lo deportivo, el partido no se da por finalizado. Iban 22 minutos del primer tiempo, sino que continúa. Perfecto, nos vamos con el señor Víctor Tuchinaire. Continuamos con la polémica de Boca, de Pablo Pérez. Y en unos minutos vamos a hablar, obviamente, si vino Nacho González, del tema arco de la selección pensando en el Mundial. Víctor, querido, seguimos con vos. Acá estamos, junto al gran protagonista de esta tarde, ya de noche. Gabriel, Omar Batistuta, gracias. Yo creo que lo convencí ahí la gente que aplaude. Lo convencí porque... Apláudanlo, apláudanlo. A vos te aplaudan. Apláudanlo porque molestó, molestó. ¿Te molesté? No, pero digo, lo convencí porque... Insistidor, eh, insistidor. No, pero aplaudimos a Batistuta, ¿no? Le aplaudimos a vos, a Barti. A vos te aplaudimos. ¡Ah, mí! No, no. Víctor merece un aplauso. Te convencí por la silla porque estás cansado, ¿no? Sí, te he muerto. 18 hoyos duros. Sí. No, nunca estuve parado tanto tiempo. Ni cuando jugaba. Hace un rato, pero vale la pena porque... Digamos, la causa me empuja. Contémosle a la gente que es para ayudar al Hospital Central de Reconquista, una tarea que hace tu mamá día a día también, ¿no? No, no, hay un hospital en Reconquista que es un hospital regional que tiene sus cosas buenas y tiene algunas necesidades. Bueno, en el reparto de neonatología, tiene deficiencias. Y bueno, hace 30 años que hay un grupo de mujeres que ayudan. Bueno, hasta hace 3 años ayudaron en silencio y con pocos recursos hasta que, nada, una conversación o algo de eso me hizo saber del tema y decidimos ayudarla. Así que arrancamos con esto. Encontramos colaboración total de muchas personalidades. Empresas, jugadores, deportistas. Sí, celebridades. Necesitábamos de jugadores que quieran venir, que atraigan. Y después, por supuesto, los sponsors que desde el primer momento nos acompañaron. Y hoy, la verdad que hoy estoy feliz porque el 80% de los sponsors se repiten, el 80% de los jugadores se repiten, porque desde el primer año que hicimos esto, se enteraron de la causa, se enteraron de lo que nos movía y se enamoraron. Y están acá cada año. Ya estaban preguntando si vamos a volver a hacer esto y todo eso. Seguramente lo vamos a hacer y esperemos hacerlo siempre, siempre porque la ayuda nunca es suficiente. Siempre hay alguien que está necesitando. Ahora, fuiste ciudadano del mundo, hiciste tu carrera en Europa, pero después recorriste porque estuviste en Emiratos, te fuiste a vivir a Australia para alejarte del ruido y, sin embargo, te volviste a tu tierra, invertiste acá. Y uno piensa, ¿está bien esto que estás haciendo? Obvio que está bien, pero digo, cada ciudad, cada hospital de cada lugar de la Argentina necesita un batistuta y no lo tiene. No, no sé, a mí me da el cuero para esto. Sí, de hecho, he dado mucha mano a eventos benéficos. Así seguimos dando vuelta. Pero algo me pasó por la cabeza hace tres años que dije, pero si estoy dando vuelta por todos lados y no estoy haciendo nada por el lugar donde yo nací, por mi gente. Y bueno, así nació la idea y la verdad que el apoyo es total. Todos los que juegan son de afuera, nadie es de Reconquista o hay dos chicos o tres. Me quieren mucho a vos. Me quieren mucho a mí, pero es como te decía, el primer año vinieron porque me quieren a mí, el segundo vinieron porque se enteraron de este movimiento, de estas mujeres, y el tercer año hicieron lo mismo. Así que yo estoy feliz, por supuesto, porque tener tanta gente que te acompañe es una satisfacción enorme. Quiere decir que te comportaste de una manera que hace que la otra persona te aprecie y eso está bueno. Le quiero contar a mis compañeros y a la gente que en un momento, cuando estaban consiguiendo más dinero para ayudar, vos te emocionaste al contar lo que hacen estas damas día a día. Te pusiste a llorar, claramente. No lo estábamos grabando en ese momento, se podía filmar, pero rompiste el llanto de manera particular. Al menos yo nunca me pasó ver a Batistuta llorando así. Es que yo veo todos los días, veo el trabajo que hacen estas mujeres y de verdad que hacen un sacrificio enorme. Dejan muchas horas de su tiempo para ir y ayudar en condiciones que realmente no están buenas, con la esperanza de que esto mejore, que finalmente nos den una mano. Bueno, yo me emociono, porque yo la verdad que tuve suerte en la vida, tengo todo hoy. Siempre tuve todo, porque cuando no tenía nada, también tenía todo. Tenía sueños que estaban buenos. Y los cumpliste. Y los pude cumplir. Y bueno, ahora que aparte de tener todo, puedo tener la satisfacción de ayudar, me emociono. Siempre me pasó lo mismo. El primer año lloré, el segundo lloré. Este año dije, no voy a llorar. Y lloré. Está muy bien. Está muy bien. Sí, te toca. A mí me toca. Me emocionan estas cosas, ¿no? Ver gente que trabaja por los demás y ver chicos sufrir me emociona. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, porque seguramente también la gente quiere saber qué piensa, quién fue. Estamos aburriendo. No, a mí no. A mí no, porque si no te hubiera hecho ninguna pregunta, no hubiera contado todo esto. Aburriendo no, pero también está bueno hablar un poco de la pelota. Cuando se viene el Mundial. Hoy dijiste algunas cosas antes de la conferencia de prensa, interesante que podés repetir. Tu 9 es Higuaín. Eso es una posición importante, ¿no? De cara a lo que viene el Mundial. Bueno, no sé. Es la tuya. Es mi gusto, sí. Sí, sí. Acepto que no le está yendo bien con la selección últimamente, pero no veo a otro que pueda... No veo a otro que haga los movimientos que hace Pipa. No veo a otro que se presente tantas veces adelante del arco, como lo hace él. O por lo menos no hay uno que lo haga mejor que él. Por ahí, cuando él no hace goles, los otros suben un poco en la consideración. Pero no me parece que hoy hay alguien superior a lo que tiene que hacer Pipa dentro de la cancha. Por ahí, claro, lógicamente, todos queremos más goles de Pipa. Él será el primero que quiere esto, pero también son partidos de entrenamiento. Yo le tengo fe. Yo pienso que todo esto le está sirviendo, lo está haciendo juntar bronca. Tiene ganas de dar vuelta a la situación, de hacernos callar a todos, porque la verdad que lo estamos criticando bastante. Y eso pienso que es una motivación importante, sobre todo con vistas a un Mundial. Diego, compañero, se escucha a Gabriel Batistuta. Baty, querido, bueno, saludarte, agradecerte que estés un rato acá con nosotros. Y en función de esto que estabas diciendo, y sacando el tema puntual de Higuaín, ¿te preocupa en líneas generales la selección? Me preocupa que todavía no hay una base sólida. Yo creo que el técnico, espero por lo menos que el técnico ya tenga en cuenta el 70 al 80% de los jugadores que va a llevar, pero lo que nos hicieron ver hasta el momento es bastante desconcertante, sobre todo a nivel resultados. La cosa buena es que todavía faltan 60 días, van a tener un tiempo prudencial juntos, de cálculo 20, 25 días, van a estar solos y trabajando, y eso ya es una gran cosa. Yo creo que los jugadores argentinos están bien, son buenos jugadores, y con un trabajo atrás, una preparación previa al Mundial, pueden hacer un buen papel, pueden tener un buen rendimiento. ¿Dónde hay para vos, o dónde se te genera a vos la mayor cantidad de dudas? ¿En el medio, atrás, adelante, al arco? No, no tengo una respuesta para eso, porque si las separo es como que todas juegan a un nivel que no es horrible, pero tampoco es lo máximo que pueden dar. Yo creo que todos pueden dar más individualmente, pero sobre todo colectivamente. Lo que me preocupó contra España fue que no hubo un colectivo, no hubo una idea, no hubo nada, y estoy esperanzado en que eso haya sido solo una casualidad, una mala preparación a un partido amistoso, a un partido internacional, pero que requería la máxima seriedad, requería encararlo con todo, y me parece, no sé, de afuera, me parece que se lo tomó un poquito como diciendo, bueno, es un compromiso que tenemos que pasarlo, lo hacemos y listo. En cambio, nos comimos 6 goles, la repercusión fue grande, y bueno, todavía estamos medio tambaleando por ese motivo, pero más allá de eso, no creo que ese resultado cambie las posibilidades que tiene Argentina para el Mundial de Rusia, no son menores y tampoco son mayores a partir de ese partido. Gabriel, durante mucho tiempo se debatió acá, a partir de tu participación en la selección, si vos podías jugar con Crespo. A partir de eso te quiero preguntar, ¿es un delirio jugar con Higuaín y Agüero? No, 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 qué sé, yo pienso, yo podría, estoy convencido de que podría haber jugado con Crespo, sin ningún problema, al contrario, con más cosas positivas que negativas, pero bueno, ese era mi caso, vos me estás preguntando por Higuaín y Agüero, yo la verdad que no tengo idea de cómo se llevan ellos adentro de la cancha, me imagino que afuera se deben llevar bien, pero una cosa es ser amigos afuera y la otra entenderte adentro de la cancha, y no tengo idea de lo que quiere el técnico, tampoco que, o sea, no sé, estaría hablando de algo que desconozco. Gabriel, ¿cómo te va? Dani Moyo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Bien, en el futuro te gustaría volver a intentar trabajar, digo volver porque sé que en algún momento presentaste alguna carpeta, trabajar para la AFA en la selección argentina, ¿o soñás con trabajar en Boca, como por ejemplo manager de Boca? No, son cosas que van pasando, uno tiene una edad, tiene un empuje, unas ganas, y bueno, después pasa, todo va pasando, en el fútbol, a ver, yo no quiero jugar, yo quería ser manager o poder colaborar en un proyecto, y al manager no se lo cambia tan rápido como se lo puede cambiar a un jugador, o los proyectos no se cambian tan rápido como se puede cambiar a un jugador, o sea, son cosas distintas, yo creo que mi tiempo pasó, eso es lo que veo, y nada, acepto, lo acepto, me hubiese gustado estar. Y manager en Boca, y manager en Boca. Pero es lo mismo que en la selección, digamos, aparte Boca viene ganando, está bien, hay mucha polémica, porque hay que hacer polémica, pero hace un año y medio que está punteando el campeonato argentino, que todos consideran difícil, o por lo menos, es un campeonato donde todos tienen posibilidades, no hay una diferencia tan enorme como puede ser en Italia con la Juventus, o en España, Barcelona Real, qué sé yo. ¿Te gusta cómo juega Boca, Mati? En Inglaterra, los Manchester, y a veces me gusta y a veces no me gusta. Lo que te puedo decir es que es difícil jugar bien a un nivel que te llenen los ojos por un año entero, es muy difícil. Estamos hablando de personas, los jugadores son personas, y es difícil mantener un estado mental por tanto tiempo. Lo que yo rescato como hincha de Boca es que Boca está puntero, a veces gana partidos dominando, otras veces gana partidos pateándola para arriba, pero bueno, hay veces que la condición física, la condición mental, no te permite hacer más que eso, más que lograr los tres puntos o mantener una posición en la tabla que te permita seguir trabajando con tranquilidad. Gabriel, volviendo al seleccionado y volviendo a tu puesto, ya fijaste posturas sobre lo de Higuaín. ¿Qué ves de Lautaro Martínez, este chico que aparece en Racing, que algunos hasta comparan con algunos movimientos tuyos? ¿Le ves algún parecer? ¿Le ves futuro de selección? ¿Lo llevaría ya al Mundial? Que son preguntas que tienen dos respuestas, porque qué sé yo. Yo creo que tiene nivel de selección. Lo que no sé es si llegó tarde con este nivel de selección, porque hay otros delanteros que... Él no es mejor que otros delanteros. Él está en un gran nivel, seguramente puede dar mucho más de lo que nos mostró hasta ahora. Segundamente, yéndose a Europa va a mejorar todavía, va a aprender muchas cosas, va a sumar características seguramente a lo que tiene ahora. Y listo. Eso es lo que yo te puedo decir. Hay muchas cosas que dependen de él. Uno desea que siga creciendo, que juegue en la selección y que nos llene de goles. Pero eso es lo que deseamos nosotros. Está en él, aprovechar estas oportunidades, aprovechar este envión. Todos lo admiramos, todos estamos esperando que pueda transmitir lo que está haciendo el Racing en la selección. Pero hasta ahí llegan mis deseos, digamos. Mucho depende de él. Yo pienso que tiene nivel de selección. Ahora no estoy seguro que tenga lugar en esta selección, porque de delanteros nos sobran. De hecho, hay polémica siempre porque o tienen que jugar este o tienen que jugar el otro. Eso es porque abundan. Es como cuando estás seco, que abrís el ropero y tenés una sola camisa y te pones esa. Cuando tenés una moneda y te compras cuatro o cinco camisas, ya abrís el ropero y empezás a dudar. Pero es mejor tener cuatro camisas. Yo te lo puedo decir. Y hablando de cuatro camisas o cuatro delanteros, Lautaro Martínez, y no por hablar de que sean jugadores de iguales condiciones o características, te pregunto por Dybala y además de preguntarte si Dybala para vos tiene que ir al Mundial, también quiero preguntarte en relación a lo que en algún momento dijo Dybala y que pareció como que le jugó en contra. Vos jugaste con Maradona y ni quiero preguntarte si para vos fue fácil o difícil, porque me imagino que me vas a decir que era fácil jugar con Diego. ¿Entendés que Dybala diga que no es fácil jugar con Messi? ¿Es fácil para vos o imaginás que es fácil jugar con Messi? Sí, es que yo no... A ver, yo a Dybala no lo condené por eso que dijo, evidentemente es algo que él sintió, probablemente no debería haberlo dicho porque causó en la gente justamente esto, es el flaco que dice que es difícil jugar con Messi, es difícil de entender, pero es difícil de entender para el que nunca jugó al fútbol, el que jugó a ciertos niveles y hay compañeros que te llevas bien y hay compañeros que no te llevas bien, por más que quieran o por más que sean fenómenos. O sea, para mí fue una declaración desafortunada. No pienso que no está en la selección por eso, pienso que no está en la selección porque otra vez no hay lugar para todos. en la Juventus venía venía a los tirones, aparte de este último tiempo que levantó su nivel enormemente, pero bueno, cuando quedó afuera de la selección tampoco se lo merecía estar, digamos, estaba teniendo rendimientos normales, de hecho en la Juventus estaba de suplente, o sea, no sé, hay poco para discutir. Gabriel, recién Diego te preguntaba por si te gustaba cómo jugábamos. En la selección tienen que jugar, en la selección deberían jugar los jugadores que están teniendo un buen nivel, no deberían jugar los nombres. Nosotros vamos a un Mundial que dura un mes, o sea, tres semanas. No podemos jugar con gente que tiene un nombre porque si no estaría jugando Maradona todavía, o estaría jugando Kempes, o estaría jugando el Pato Filiol. Mascherano debe ir al Mundial. ¿Tenemos que jugar? Nah, no me hagas esta pregunta. ¿Qué sé yo? No lo sé, aparte, no, y yo no soy el técnico, que se preocupe el técnico. Lo que yo sí te puedo decir es que no vayamos al Mundial con nombres porque no ganamos nada con nombres, eh, si los nombres están jugando bien, mucho mejor, pero si no, armemos un equipo. Gabriel, armemos un equipo que nos dé solidez. Gabriel, recién Diego te preguntaba por cómo jugaba Boca, si te gustaba cómo jugaba Boca, a vos te tocó jugar una Copa Libertadores en el año 91, donde había un Boca que además de jugar bien, era un equipo que tenía carácter, está muy recordada aquella escandalosa eliminación con Colo-Colo, bueno, pasaron con Flamengo, los partidos con River. Nos defendimos, eso, eso no fue, nos defendimos, qué sé. No, no, está bien, pero un equipo que tenía carácter, salía a la cancha a jugar y además tenía carácter. Sí, sí, bastante. Bueno, los que ven a Boca, algunos le achacan el juego a la mayoría, pero algunos, y también los hincha de Boca, ven que tal vez este equipo no tiene el carácter suficiente o no muestra ese carácter o le es incómodo ese tipo de partidos de Copa Libertadores o como el que se dio con River. ¿Vos qué ves con tu experiencia? ¿Que a este Boca le complican esos partidos? No. Son partidos complicados, vos me nombraste a River, digamos, no sé cuándo Boca jugó un partido fácil contra River, no pasa, no pasa nunca. Cuando perdés con River te cargan, te gastan, vos no querés salir de tu casa, cuando te llaman tus amigos es para para embromarte, para decirte que perdiste con River, digamos, nadie quiere perder un clásico, eso ya te pone incómodo a la hora de jugar, no es lo mismo para Boca perder contra, no sé, talleres o unión de Santa Fe, donde, sí, por ahí asombra el resultado, un equipo mal llamado chico, le gana un grande, pero se termina ahí la historia, el martes, en cambio, perdés con River y hace dos meses que estamos hablando de que Boca perdió con River. Yo no, no creo que le haga falta carácter a un equipo que hace un año y medio que está primero. Yo creo que tienen recursos que por ahí no se ven tantos, que nos llaman dando la atención, pero evidentemente como grupo, como equipo están sólidos. Vos fuiste una referencia inolvidable como número nueve. ¿Teves para vos es nueve o Teves tiene que jugar unos metros más atrás? Yo con Carlitos jugaría yo de punta y él dando vueltas por ahí, pero eso yo, que no juego más al fútbol. No sé cómo Guillermo quiere que Carlos juegue, no sé cómo Carlos quiere jugar, hay que ver si donde Carlos quiere jugar hace falta, por ahí. Si Carlos dice yo quiero jugar arquero y Guillermo le dice ya tenemos un arquero y aparte anda bien, o sea, ponete a las órdenes de equipo, que es una cosa que también creo que Teves hace, aunque nosotros de afuera veamos que por ahí él, y aparte él lo declara que no le gusta jugar de nueve, pero entiende que le hace falta al equipo jugando ahí y no hace más líos que decirlo, por ahí tiene la autoridad para decirlo, lo que yo valoro es que después juegue y juegue y juegue bien, por más que diga yo estoy jugando de nueve, pero no me gusta jugar de nueve. Gabriel, cuando uno te escucha con tanta claridad y con tanta visión estratégica y con tanto mundo del fútbol encima, se pregunta cómo la AFA nunca te convocó a vos para que estés en el predio, para que seas una especie de manager, es cierto que hay una apertura hacia los campeones del mundo, pero vos tenés una visión importante, vos podrías aportarle mucho en el predio a los seleccionados hasta juveniles si se quiere, ¿cómo nadie te llama? ¿y presentó una carpeta? No, no sé, la verdad que no sé, a ver, los campeones del mundo, yo de verdad los admiro, pelearon por algo que ellos de verdad se merecen y deberían y deberían haber estado en ese lugar sin tener que reclamarlo como lo reclamaron ellos, yo la verdad que no tengo ese carácter, yo si me quieren, me quieren y si no me quieren y bueno, no empujo para estar ahí. Sos demasiado bueno y no decís que te cerraron la puerta en la cara. Por ahí no soy tan bueno y soy más tonto que bueno, pero no, no, digamos, si, por ahí yo haciendo una campaña periodística, qué sé yo, y empujo y empujo y claro, se cansan porque les molesta y me llaman, viste, pero yo, no es, no, no es lo mío, yo quiero estar si les interesa más allá de todo lo que se pueda generar, si les interesa que yo esté y bueno, así que por ahora estoy afuera, no sé si soy, lúcido o si soy medio tonto, pero, pero soy así y nada, estoy tranquilo, digamos, y aparte vivo en Argentina, yo nací en Argentina, yo vi, vi, vi cómo se trataba siempre acá, digamos, que la gente que en algún momento hizo algo, no es que siempre fue reconocida como se merece, digamos, nosotros estuvimos dando vuelta por el mundo, por todos lados, portándonos bien generalmente y siempre lo hicimos en nombre de Argentina, lo hicimos en nombre de la sociedad, lo hicimos porque nos sentíamos argentinos y queríamos hacer quedar bien a Argentina, dando vueltas, comportándonos por ahí, que se yo, yo caminaba por Florencia y me portaba bien porque por mí, por mi naturaleza y todo eso, pero también para que digan, estos argentinos tienen un modo de ser bueno, digamos, o por lo menos decente, sí, no soy el único que hizo eso, yo te hablo de mi experiencia personal, hay mucha gente que hizo grandes cosas por Argentina y que se comportó de la misma manera y yo veo que no, no son reconocidos, o sea que yo eso lo viví desde chico, lo viví con los campeones del mundo del 78, lo viví con Vilas, qué sé yo, con toda esta gente que nos hizo quedar bien, o sea, tampoco yo tenía muchas expectativas, yo me voy a portar bien porque después voy a hacer reconocer, nos portábamos bien porque éramos argentinos y sentíamos la bandera argentina, nada más. La última cortita, Bati, agradeciéndote este tiempo, ¿fue penal? No, para nada, ni penal ni full, nada, ni al primer minuto ni a los 90, nunca, no fue penal, que si el árbitro se equivocó, lo acepto, o no, porque, pero no fue penal, no, para nada. Si estás ahí, ¿qué opinan ustedes? Si estás ahí, estás todavía corriéndolo. Me hubiese caído mal, no, yo aprendía, me comporté generalmente, aparte de eso, de Colo Colo, que es una condena para mí, porque yo le digo a mis hijos todos los días, apórtense bien, que van a tener suerte, sean buenos deportistas, pierdan buena ley, cada vez que le digo esto, sacan un video, y me hacen ver esto de Colo Colo, así que eso fue mi perdición, y no tengo ninguna autoridad para decirle a los deportistas que no protesten, lamentablemente, que no resisto los archivos. Pero ese día fue demasiado, Bati, ese día había pasado de todo, ese día igual. Mirá, Bati, querido, la verdad, cuando hablo una autoridad, para mí, como lo sos vos, yo me callo, más allá de que tengo que decirte lo que opiné ayer, sinceramente, para mí sí fue penal, para mí sí hubo un contacto, pero bueno, indudablemente, es una jugada que ha dividido más para el lado de lo que dice no fue penal, que para los que decimos que sí, pero que bueno, va a quedar todavía para la historia del debate. Sí, seguro, yo creo que la Juventus se paró mal en ese gol, estaba desacomodadísimo. Más de la mitad de la defensa tiró de la Chique. Sí, estaban muy mal parados, hasta ahí, sí, critico a la Juventus, pero no, yo estuve dentro de una cancha y el delantero, para mí, se tira apenas, siente el brazo en la espalda. ¿Y el de Cardona-River fue penal? Pero bueno, qué sé yo, ya lo cobró, ¿sabés cómo decía Bujadín Bosco, entrenador de la Sampdoria, campeón de Italia, decía, hay penal cuando el árbitro cobra. Así que, ayer cobró, ese jugo penal. Abrazo grande, Bati querido, y la verdad, para una gran generación y cantidad de argentinos, vos sin haber salido campeón del mundo, sos un tipo que a nosotros nos emocionás permanentemente y nos provocás un enorme respeto por la carrera y la manera que te has manejado durante toda tu vida futbolística. Un abrazo grande. Bueno, gracias, muy amable. Abrazo grande. Gracias, Gabriel, gracias por ayudar, en serio. Sí, sí, vos trabajás en mi equipo. Bueno, gracias. Listo, listo. Ya está, estoy convocado, ya saben. Ya saben. Chau. Creo que te trató como una especie de errón ahí en la cancha marcándolo a Román, ¿no? Yo soy más de tiqui-tiqui, ¿no? No se nos diga. Dice que te marqué mucho. No, no, me marcaste mucho, sí, sí, sos insistidor, porque jugarías en mi equipo porque no te rendís ante la primera adversidad. No me rindo nunca, vos quedás tranquilo, que gracias. Gracias, Víctor. Chau, chau, muchachos, un lujo. Chau, chau. Un lujo, volando a la pausa y ya venimos. Muy parejos, en lo que hay que estar muy maduro y aprovechar los momentos que tenés y, bueno, ojalá esto lo pueda seguir haciendo el equipo. Enzo, más allá de cláusulas o posible protección o posible blindaje, como se dice ahora, ¿vos creés que con este rendimiento que tiene Pitti Martínez será difícil retenerlo? Bueno, es una posibilidad que evalúa el club de poder mejorarle la cláusula para que existan por ahí menos posibilidades, pero, bueno, la posibilidad siempre está y va a estar en este tipo de jugadores, así que, como siempre digo, son las reglas del juego y hay que aceptarlas, lamentablemente. Ahora, pasado el tiempo, porque recuerdo todo el lío que se armó ante la ida de Driuzzi y ante la ida de Alario, que parecía que River no tenía vida después de ellos. Sin embargo, todo pasó y todo fluyó y encontraron un reemplazante rápido, con los cuales son un poco las leyes del mercado, ¿no? Sí, sí, pero con Driuzzi, que yo recuerdo, no pasó ningún problema, digo, hizo uso de la cláusula y era algo, como dije recién, que hay que aceptar las reglas. El problema es que con Lucas, con Alario, fue diferente porque fue, después de haber iniciado nuestro campeonato local, fue algo imprevisto porque en ningún momento no se habían planteado esta posibilidad, su representante huele, entonces pasó lo que pasó, pero bueno, también está en su derecho, digo, pero la conmoción por ahí o todo lo que se habló fue por eso, fue porque era algo, fue algo imprevisto. Cuando las cosas se hablan y se prevén, yo creo que, como dije antes, es parte del derecho que tienen los jugadores y hay que aceptar las reglas de juego. Enzo, imagino que conocían bien el nivel de Armani, pero te quiero preguntar si te sorprendió o si te sigue sorprendiendo el nivel que está teniendo y si en algún momento, no sé si me lo vas a reconocer, pero cuando te vas a dormir no decís ¿cómo no lo trajimos seis meses antes? Ya lo expliqué, este tema y me trajo algunos problemas el tema de los arqueros cuando fuimos a buscar a Armani. Armani no pudo venir porque su equipo le renovó, o le mejoró su contrato un tiempo más y terminó jugando las Libertadores que después ganaron, entonces no lo pudimos traer. ahora sucedió y por suerte está en el club. Respecto a lo que hablábamos antes, hay jugadores que se adaptan rápido y otros que les cuesta un poco más. Bueno, él es un caso como el de Alario que se ha adaptado rápido y ya de por sí él tenía estos niveles en Atlético Nacional, mismo en la Libertadores que salió campeón, supo tener estos niveles en el arco, pero bueno, yo creo que la sorpresa es que se adaptó rápidamente a nuestro equipo y a nuestro club. Enzo, pensando en la Copa Libertadores, pensando en el torneo local y en todo lo internacional que ha ganado River, ¿la deuda del ciclo Gallardo tiene que ver justo con el torneo local, con el torneo argentino? teniendo en cuenta este último torneo argentino, sí, en los otros también hay un momento que tenés que, no es este caso de este campeonato, pero hay un momento que tenés que elegir, digo, a ver, hay muchas cosas para analizar este tipo de cosas y sobre todo es que los torneos, el torneo local no se ajusta al torneo internacional, o sea, nosotros estamos terminando el torneo nacional o local y empezando el torneo internacional, entonces, cuando vos te encontrás así a mitad del camino de las cosas, es difícil poder mantener un orden, entonces, a veces, en el comienzo de algo, como fue el campeonato local para nosotros, era el final de algo también muy importante que era Libertadores y Copa Argentina, entonces, digo, este es el problema, después, cuando ganás todo esto pasa a un segundo plano y cuando perdés lo traés a un primer plano, pero la realidad es que yo creo que hay que mejorar el tema del calendario, unir las dos cosas para poder tener un, armar una estructura de base y poder caminar junto entre torneo local y torneo internacional. Enzo, en este último tiempo desde que Boca volvió a la Copa Libertadores, el año pasado no la jugó, se dice, el hincha de Boca lo dice, el periodista partidario lo dice, muchos, que para Boca es una buena copa ganarla, que Boca tiene esa obligación de ganarla, por ejemplo, Guillermo mismo dijo, mirá, ganarla no, ser protagonista, hacer una buena copa, para River, para este River de Gallardo que justamente es fuerte en los torneos internacionales, ¿qué es hacer una buena copa? ¿Qué es hacer una buena copa? Sí, para un club como River es ganarla, de hecho, nos trajo mucho problema para ver la semifinal, por todo lo que hablábamos antes en la copa anterior, así que siempre uno piensa en ganarla, ahora después gana uno solo, entonces, bueno, después hay que ver de la manera que uno queda en el camino, de la manera que suceden las cosas, en cuanto a lo que vos imaginás de la temporada del equipo, pero los equipos grandes tienen la obligación de jugar los torneos y ganarlos, después, obviamente, como dije antes, gana uno solo. No pasaba ni en tu época, en estos últimos años, ¿River le tiene tomada la mano a Boca? Son momentos, creo que son momentos, como también pasó en mi época, son momentos, no creo, la historia es muy grande de muchísimos años entre estos clubes como para tirarse de un lado para el otro, en este momento nosotros estamos en ese sentido disfrutando de los últimos resultados, pero hay que tratar de ganar siempre y tratar de, a ver, en un club grande como pasa para ustedes a nivel de selección, llega un momento que si vos tenés buenos jugadores y todas las cosas funcionan en orden, tenés la obligación de ganar, después analizar por qué perdés o por qué te quedás en el camino y analizarlo de buena manera, pero la realidad, la obligación siempre es ganar. y la última, porque es la pregunta del millón, ¿fue penal? Sí, sí, porque, a ver, es muy, hay que tener muchas cosas en cuenta, primero, cuando uno pasa la cámara lenta, parece que todo se queda en el aire, segundo, cuando hay un tipo de casi un metro ochenta y pico con ochenta kilos y viene por detrás un jugador chico de mucho menos porte físico, es obvio que el impacto del otro lo va a sentir mucho más, obviamente creo que en la jugada rápida es penal, aparte el árbitro está a dos metros y no dudó ni un instante, digamos. Igual yo te preguntaba por el otro, ¿no? El de Cardona, claro. No, no, no le juegues así. Exacto, es la misma reflexión que tengo por este. Perfecto, eso querido, abrazo grande y seguí disfrutando. Abrazo, saludo a todos, a la mesa y a todos. La última, River tiene una rica y larga tradición de jugadores convocados a la selección argentina, ¿tenemos a pensar cuáles van a representar a River en el próximo Mundial? Es difícil, aparte es algo que no depende de vos, pero la verdad que no depende y es un momento en el cual creo que hay que dejar a los que tienen la obligación de hacerlo que lo hagan con tranquilidad. Gracias, flaco. Dale, un placer. Ahí estaba, Elzo Francescoli. Bueno, Víctor querido, abrazo, volvemos en un rato, si te parece. Ahora volvemos. Dale, en minutos, en minutos porque me parece que va a tener un protagonista, si es que viene a hablar con nosotros, un protagonista que une las dos camisetas pero que ha hecho una historia mucho más importante con la otra camiseta. Está chupado. ¿La otra qué es? Estamos hablando de Recieta, hablando de Francescoli, tuvo una historia con las dos camisetas, el próximo protagonista, pero mucho más importante con la otra camiseta, no la de River, sino la de Boca y no es Tapia. Batista. Sin dar nombre, no, sin dar nombre, lo rajaste, lo rajaste por tronco. No es Tapia. Lo rajaste. ¿Tapia tiene una historia más importante con la camiseta de Boca que con la, o no? Sí, el chino se lo compró en Boca. Dije, y no es Tapia, o sea, la persona que va a venir a charlar con nosotros, la mayoría de los que jugaron en los dos se lucieron mucho más en Boca que en River. ¿La mayoría? Sí, como Maidana. La mayoría, no, pero no está como Ruggeri. La mayoría, que Ruggeri en Boca no se lució, en Boca fue un tronco. En River fue campeón del mundo, Ruggeri. Está bien, listo, a ver, Maidana y Ruggeri. ¿Querés que pasa por un montón? Un montón. Tapia, Canizia, guarda el pañuelo. Tapia, Canizia, Sergio Verti ganó más que todos ellos. Gareca. Gareca no pasó nada. Más en Boca que en River. Por eso. Sí, pero pasó de Boca a River. Si querés, si querés, el hincha de River Gatti, mira, mucho más se lucieron en Boca que en River. Morete, ¿dónde? No, más en River. JJ, ¿te gustó ese? No, JJ el ídolo máximo, el ídolo máximo de Boca. El ídolo máximo de Boca es JJ. no entendió el juego. JJ y Pasarela son los ídolos más. Y el juego, viene Enrique, de Palermo, JJ y Pasarela vienen. Riquelme, Palermo, Guillermo. Estás tratando de tapar lo que fue ese relato impresentable que hiciste. No, pero viste, cuando dijo dos nomás, dijo solamente dos, tal no y más, viste. Se lucieron mucho más. Igual también Boca, igual también River. En 10 segundos te dije tres. ¿Cómo pensarte? También vos le podés decir algo que es algo indiscutible. En 10 segundos le dije tres. Me puedo pensar y le digo cuarenta. Para tierra somos yo, además de este lado. Además el nivel, con todo el respeto, te lo digo por Maidana, todo, no Canigia. Igual también, Batistuta. También lo de River te pueden decir algo que es indiscutible, que los ídolos de River son nacidos en River. Claro, Batistuta sale de Newwell. ¿Qué te pasa? A River estuvo en River. Los de Boca son todos comprados. 10 minutos estuvo en River. Cuando llegó a Boca, me acuerdo que estaba en el hotel, le iba a hacer una nota y le digo, ¿qué te pasa? Gabriel, no, me echaron, viste. Estaba casi, pero por el piso, pasarela casi, que lo había regado para no decir otra cosa. Igual yo no sé tampoco si lo metería a Canigia, ¿no? O sea, tampoco es que hay una historia tan importante de Canigia y Boca. Canigia está más identificado con Boca que con River. Vos le preguntás a él. Canigia no está identificado con nada. El hija en la selección, Moyo. ¿Qué está diciendo? No, 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 él. ¿Cuánto tiene identificación con Boca? No, no, pero decidí a eso. No, no, El más identificado con Boca por el final, pero hizo tanto en River. Con los tres goles a River. ¿Qué hizo? Un piquito con Maradona y hizo un buen. No, no. ¿Porque le hizo tres? Hizo tres. Tres le hizo a River en un clásico. ¿Qué más hizo? Un domingo juega a Boca y un domingo juega a River, ¿qué va a ir a ver? Yo te aseguro de que va a ver los tres goles a River. ¿Qué gano? ¿Cuántos títulos ganó Canigia? Va a haber res con chilepeño. ¿Cuántos títulos ganó Canigia? Porque si querés te digo cuántos títulos ganó Maidana. No importa. Bueno, hay una diferencia grande. Ojo de Maidana ganó la Copa Libertadores con Boca. Sí, sí, jugando de cuatro. ¡Claro! Tite, Dudú. Igual, pará. A favor de Dani. A favor de Dani. Es muy difícil. Las condiciones en que estaba Es muy difícil relatar en Brasil. Te banco. Son muy cagón, pero te banco. En un Pupitre con 50.000 tipos alrededor, ¿qué querés que haga? ¡Vas a relatar a Boca! ¡Grita gol! A mí me sacan la cabina. Pero pará, Pero no fue la final de la Copa. Yo relaté Boca-Corinthians ahí. El día de Riquel. ¡Gol! Con toda la boca. Y entonces, sí, era la primera parte. Ayer fueron dos goles de edificio. ¿Viste ese gol de edificio que se escucha al hincha de River o el que no es de Boca? ¡Ah! Que te lo grita a los 90. ¡Gol! Botero, gol. Para mí. Ya a los 90 y 3. Este es el empate. El relato es el fiel reflejo de lo que es Boca. Coincido. Así es el relato. Tibio. El relato es tibio. Es verdad, ¿sabés qué es tibio? Bueno, perdón. Es un relato tibio. Yo entiendo, entiendo a Daniel si lo gritó así porque estaba rodeado brasileño. Yo lo grité con alma y vida. ¿Y si querés? No, ¿sabés qué voy a hacer? Te voy a llevar conmigo al próximo partido de Boca. A mí lo grita. En Barranquilla y si hace un gol lo gritamos. Dale, total. No, vos pones al lado mío. Es el de River. Y vos te pones al lado mío, ¿te parece? Pero has estado más de una vez en situaciones adversas. Una vez en Nacional me tuve que ir mal. El día de Riquelme, el gol de tiro libre. El día que asume el Papa que Boca le gana al Nacional de Montevideo con gol de Riquelme, me tuve que ir un rato antes. Y un día en los Juegos Olímpicos, ¿me acuerdo? Que relaté un gol de Argentina antes de Nigeria. Ayúdenme, Argentina-Nigeria también. Relaté mal y me tuve que ir. Que la policía me decía que había que bajarse y me tuve que ir también. ¿El Mundial? No, Juegos Olímpicos de Atlanta. De 96. ¿De qué se busca ese así de híbrido? ¿Ustedes vieron la patada de Felipe Melo? En Chile, el día de Riquelme, el golazo de Riquelme, ¿de acuerdo? Terminá y hablo. Abuelo, terminamos con la patada de Felipe Melo que podía ser claramente roja. Una patada de Felipe Melo que para mí era para meterlo en cana. Directamente. No era para roja, era para... Acá es una... ¿Vos viste a un jugador de Boca quejarse de eso? A ver, ¿la tenemos la patada? A alguno que vaya a insultar al árbitro, a Felipe Melo, a alguien. Ahí está, a ver. Alguien que viva. Viví, Boca, viví. Ay, sí. Mirá, mirá a Boca. Se lo agarra la parte de todo. Mirá a Boca. ¿Y qué? Le entra de costado. Eso es para punción. Pero a nadie, a Felipe Melo, al árbitro, a nadie. ¿Y qué es lo que pretende que pase vos? Pero a ver, un equipo que está compenetrado, que está metido, que tiene la sangre caliente, se lo comen crudo a Felipe Melo. ¡Anda encararlo! Ahora, hay que pegarle al árbitro. Está conmigo. No, no estoy conmigo. Si vos querés hablar de un equipo... Bueno, ya está, ya hiciste tu exposición. ¿No te parece un poco igual, Lucas, que tendría que haber ido a alguno? No, para mí no. Claramente, no debe haber sido en la cancha una jugada tan clara para ver cómo se ve en la repetición. Sí, puede ser eso. Claramente. Otro dato es que iban 11 minutos al primer tiempo. Pero, ¿qué es lo que vos decís? Lo primero que tengo que marcar es yo. Lucas, ¿sabés quién la ve mejor que nadie? Pablo Pérez. No, si en serio vamos a arrancar por esto. El capitán, el capitán de Boca, el capitán de Boca, que le pide al técnico que saque a un compañero, no protesta a Boca. No, no, sí. No, no, el capitán de Boca, Pablo Pérez, va y se venga a los 15 minutos después, ¿eh? A los 15 minutos, le venimos pidiendo a Pablo Pérez que no se le salga la cadena, que baje dos cambios y le estamos criticando a las 7 y 5, que no fue encima del árbitro. Una cosa es que vaya y creparle y otra cosa es que vaya y... Vean sus temas de bipolaridad, en serio se lo digo. Le estamos pidiendo a Pablo Pérez esto, en serio. Pero no estamos diciendo que es algo que cambió la historia del fútbol mundial. Vamos a arrancar a Boca por esto. Si queremos analizar... Si querrán a Boca fue un espanto, ¿no? Un espanto, Boca fue. Un espanto fue Boca. ¿Cuántas veces para alguien más fue un espanto Boca? ¿Cuántas veces para alguien más quiero saber la vara? Para alguien más fue un espanto Boca. Para mí Boca no fue un espanto ni cerca. ¿Para Boca jugó bien? No, jugó un partido regular. Como viene jugando. Por eso, a ver, ¿sabes lo que se dio llamativo? Cuatro. Con la formación de Boca que pensábamos que iba a ser un Boca más de juego. Sin embargo, fue un Boca que lo que tuvo como principal virtud es controló, sobre todo en primer tiempo, al rival. Porque una vez más tenemos a un rival que viene a jugar contra Boca como pasó con Talleres de Córdoba, como pasó con Independiente el año pasado. Ojo con Talleres, ojo con Independiente, ojo con Palmeira. ¿Y ayer qué vimos de Palmeira? Tenemos que hacer un gran esfuerzo, muchachos, para encontrarlo. Era un 0-0. No, no, la jugaba más clara tú el Palmeira. En el Zócalo está mal. No, no, dijo cuatro puntos. No, no, dije cuatro puntos. Pasa, yo de Panto soy medio a veces exigente. ¿Sabés por qué le ponemos aceptable a Boca ayer? Porque pensamos que Palmeira se le iba a llevar puesto y Palmeira lo respetó tanto a Boca que nunca fue superior a Palmeiras a Boca. ¿Sabés qué conclusión me queda de estos primeros partidos de Copa y del de Boca ayer? Los brasileros no tienen nada. Y hay poquitos. No, venían de un partido. Pero después te ganan la copa, te aparece un gremio y te ganan la copa. Sí, ya sé, es que nosotros capaz que tampoco tenemos nada. Pero estaban calientes con todos. Venían de perder la final del Clásico. Era como que habían perdido. Yo creo que una virtud de Boca. Venían de perder la final del Campeonato Paulista. El partido de ellos de ayer era como Boca con Atlético de Tucumán. Y Boca viene de perder con Ríos, supuestamente. No, 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 ¿cómo jugó Boca con Atlético de Tucumán? Pará, pará. ¿Cómo jugó Boca con Atlético de Tucumán? Cinco puntos. Un buen segundo tiempo. Para ellos este partido era ese partido. Porque era el primero que ponía frente a su gente que puede perder el Clásico. ¿Vos me querés comparar a jugar un partido de Copa Libertadores con que al Palmeiras? No, no. La mente humana. Si querés hacer la comparación, entra la comparación. No, no, yo te comparo No, disculpame un poquito. Disculpame un poquito, Guido. Esto es como que Palmeiras, tres días después de haber perdido la final del Estadual, haya salido a jugar con el Goyás. Y no fue contra el Goyás. Fue Copa Libertadores contra Boca. La motivación estaba, perdón, ¿estaban motivados los hechos del Palmeiras ante el partido? ¿Lo vivían como un partido especial? Pero ¿quién discute eso? Bueno, esto no queda en duda. Entonces no es jugar contra el Atlético Tucumán. Dice cualquier cosa, Guido. Hablale al público. La primera virtud de Boca que se vio, sobre todo en el primer tiempo, es que después de acomodarse, porque la verdad que la primera jugada del partido es una facilidad tremenda para Palmeiras llegar al área. Yo dije, ah, esto va a ser así. Por suerte fue un espejismo, fue la primera jugada del partido. Y Boca se acomodó. Y Boca tuvo la pelota. ¿El problema cuál fue? Que coincidí con un comentario de Hugo en el entretiempo por la radio. No tuvo profundidad Boca. Ayer Boca no tuvo profundidad. No tenía ataque. Por eso yo te digo, a ver. No tenía ataque, no tenía ataque. A ver, a ver, perdón, perdón, ya nos volvemos a meter en el mundo Boca, pero justamente para la otra vereda vamos a hablar con alguien referente de este momento de River y desde hace muchos años ya perteneciente a la historia. Estamos para charlar, sí, ahí lo veo de costadito, está Víctor Tuchinaider para arrancar a charlar con Enzo Francescoli. Víctor querido, todo tuyo. Hola Diego, compañeros, ¿cómo andan? Estamos acá en Pilar, un lindo evento, ¿no, Armando Gabriel Batistuta? ¿Vos tenés algo que ver con esto? ¿O no solamente venís a ayudar a una mano solidaria? No, sí, acompaño. Por suerte, es la tercera edición y en las tres pude estar, pero bueno, aparte de eso, depende a veces de los tiempos, pero sí, pude colaborar y está bueno, me divertí y además, colaborar, está bueno. Los triunfos de River te dieron otra tranquilidad, ¿estás de otra manera en el día a día ahora? Vos y la gente de River, ¿no? No, no, no tanto de otra manera en cuanto a lo que uno hace, sí, en la parte del estado de ánimo y esto es lo que genera el fútbol, a veces un buen resultado, un resultado importante, genera un buen estado de ánimo y esto conlleva también a que las cosas mejoren en todo aspecto y cuando las cosas, o hay un mal resultado, las cosas vienen, este, preocupación, viene duda, viene intriga, entonces, eso complica, para mí el fútbol es eso, es un gran estado de ánimo y, bueno, esperemos seguirlo aprovechando. Diego, compañeros, escucha a Francescoli. ¿Vos sos al golf? Lo que fuiste... ¿cómo están? Lo que fuiste al fútbol, bueno, en cualquier momento nosotros también vamos a hacer un programa de golf, ¿no? O ni cerca. No, ni ahí, ni ahí, ni ahí. No, ni parecido, pero, bueno, es colaborar, pasar un rato lindo entre amigos, en el momento que puedo lo hago y, bueno, en este caso también he podido estar, como dije, en las tres ediciones del evento, está bueno, hay otros jugadores también, ex jugadores, mejor dicho, que vienen a compartir el momento, profesionales, gente amiga, está bueno y, y aparte colaboramos. ¿Quién juega mejor, Gallardo o vos? Y, últimamente, Gallardo me acomodó un par de veces, pero, estamos ahí, estamos ahí, igual es un chiquito complicado. Es un chiquito complicado, bueno, un chiquito gigante, complicado. Bueno, hablando del estado de ánimo, ¿se encuentra en levantada River o ya solucionó absolutamente todo lo que tenía en cuanto a problemas de niveles futbolísticos? No, nunca, nunca terminé de solucionar el nivel futbolístico, menos en un club como River, pero, bueno, como dije antes, ha generado mucho este nuevo momento en cuanto al estado de ánimo, eso libera a los jugadores, libera al ambiente y en un equipo como el de River se siente y se nota, pero, hay que seguir mejorando, la Copa ahora viene en momentos complicados, empieza a jugar más seguido y hay que estar preparado. Enzo, creo que vos entendés y podrías explicarle como nadie lo que significa la adaptación a River porque un tipo metido en la historia como estás metido vos en la historia grande de River, cuando llegó también le costó, no fue un tipo que se puso la camiseta y arrancó a jugar de manera brillante. ¿Cómo lo ves a Prato? ¿Lo ves como que ya está acomodado o todavía le falta adaptarse a River? Vos lo dijiste, es un tema de personal y de tiempos, algunos llevan menos tiempo y otros más. Yo confío mucho y creo que todos confiamos mucho en Lucas, por eso lo fuimos a buscar y no ahora, sino desde hace tiempo lo habíamos querido traer, pero yo creo que sí, le está costando un poco el periodo de adaptación, pero tiene unas grandes condiciones mentalmente muy fuerte y yo creo que el equipo también va a contribuir a que se adapte rápido. Este equipo, así como está hoy, ¿lo ves con posibilidades de pelear la Copa Libertadores? Sí, bueno, tiene la obligación porque en River tenés la obligación de pelear la Copa Libertadores una vez que la jugás, así que sí, yo confío, confío mucho en el plantel, en el equipo y poco a poco va a ir mejorando en ciertos aspectos, ya el otro día creo que ganó un partido muy difícil, si bien el primer tiempo con Racing jugó mucho mejor Racing y mereció otro resultado, en el segundo tiempo lo pudimos emparejar y aprovechamos las ocasiones y un poco esto tiene la Copa, la Copa son partidos muy equilibrados. Ahí te lo voy a muerte. ¿Cómo vas con un grande Brasil? Yo prefiero... No, no, San Pablo. No existe el Panadería. Chicos, necesito un ribotril para acá, yo prefiero... No, 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 hay que frenar de alguna manera. No es el ala izquierda un poco alterada. ¿Por qué grita? Si no hagamos esto, levanten ustedes, muchachos. Están picantes. No, nosotros... Está desbalanceado, Nacho. Nosotros somos gente. No, no, no. ¿Quiere decir una cosa, Nacho? No, esto que a veces el tema de lo que vos decís, entiendo que la posesión es a veces para distraer y en algún momento meter un puñal. Exacto. Ese es el tema. Le falta el puñal a la boca. La pregunta es esta. Es otra cosa. Lo hizo mal. Lo gustó y lo hizo mal. Pero a ver, Nacho, yo entiendo que hay que tener la pelota para en algún momento meter un puñal, se mueven los jugadores, listo. ¿Cuándo metió el puñal, Boca? Lo metió y salió mal. ¿Quién? Dale. ¿Quién metió el puñal? Desarrolló la jugada. Perdón. ¿Cardona qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo metió el puñal? Escuchá un segundito. Dale, dale. La jugada más clara de Palmeiras en el primer tiempo es un mal pase de Cardona que quiere profundizar. Diego. Por ejemplo. ¿Sabés qué sensación tuve? Pevero Reynoso, tiene que profundizar, se salió mal. ¿Sabés qué sensación tuve? Pablo Pérez, taco mal. Después de comentar el partido de Boca anoche por la radio, que anoche de Boca tuve que destacar lo abstracto. ¿Qué fue lo abstracto? El comportamiento que tuvo para nivelar el partido y para no sufrir. El valor de, pese a sufrir un gol en los últimos minutos, ir a buscarlo y encontrar la jerarquía de Tevez. Esas son cosas casi intangibles. En el juego de Boca, en realidad, me quedo con poco. Me cuesta destacarle valores reales a Boca desde la tenencia, desde un partido con buen comportamiento en campo rival, porque no lo vi eso. Sí veo cosas que hablan de un Boca más flexible, si querés. Si nosotros le pedimos al mellizo que se abra un poco más, que sea más elástico, ayer lo vimos eso. Ayer hubo un comportamiento de Boca dispuesto a trabar el medio, a nivelar el partido, porque fue un partido muy parejo. Pero esa paridad no sé si está dada por las virtudes de ambos, sino más bien por defecto de los dos, por limitaciones que tuvieron uno y otro. que el otro no haga. Exactamente, por el impedir. Hubo más de impedir que de jugar. Igual a mí, en un Boca que permanentemente yo le critico en el fútbol local, porque la mayoría de las veces para mí tiene entre 6 y 15 veces más que el rival, y tampoco le encuentro buen juego, a mí me parece que un Boca que va a Palmeiras a enfrentar al otro candidato que tiene el grupo y con este fútbol tan dubitativo, por lo menos en cuanto a mi gusto que muestra el fútbol argentino, a mí lo de ayer me parece totalmente distinto. O sea, me parece una vara muy criticable lo que hace acá y no me parece para nada criticable buena parte de lo que hizo ayer. Entiendo que desde el lugar donde jugó el partido y a donde llevó a jugadores por ahí no tan acostumbrados a intervenir en el circuito de recuperación de pelota, después les quedaba demasiado lejos y muchas veces la imprecisión partió en el comienzo, no en la última pelota cuando estás en 3-4 que decís la meto y no entró o la meto y no entró. Muchas veces en el comienzo de la asociación de la jugada Boca no era muy limpio. Pero me parece que la postura que es algo importante para este tipo de circunstancias de Copa Libertadores y repito, a mí Junior de Barranquilla con todo respeto acá me pareció una manifestación chiquita y no porque Boca lo hizo chiquito, sino porque me pareció un equipo chiquito. Ahora, Palmeiras en Brasil, por más que venga de perder lo que venga de perder, era un equipo como para probarme y la verdad me voy totalmente tranquilo de Brasil. Casi lo lastima, casi lo lastima. Le tuvo la pelota en los 25 minutos a Boca y llegó más que Palmeiras ayer. Entre los 15 y los 25. Junior a Boca, en los últimos 20 minutos del partido. estaba pensando el partido de ayer. No, porque decías que te pareció chiquito, es verdad, en el trámite general, pero en los últimos minutos... hay un trámite porque ahí justamente le reprocho mucho más a Boca. Mucho más a Boca. Nosotros creo los canalizamos un poco más, pero no es porque le da Guillermo y menos la posición en la que estoy. Yo que el otro día me gustó una declaración dijo me quieren dar soluciones. Estuvo perfecto. A ti que no me cuesta soluciones. Estuvo perfecto, estuvo perfecto. Pero digo, desde el análisis creo que en el torneo local y con la ventaja que lleva y con la diferencia que hay quizás de calidad de jugadores en otro, uno debe exigirle un poco más desde el juego. Más allá de que algún intérprete se te cae. Ahora hay un tema ayer que era más importante por el momento de Boca, Nacho, que era más importante? Venía de perder con Defensa y Justicia, el golpe de River, no perder en Brasil o jugar bien. ¿Qué era más importante? Y la Copa, lo dijo Diego recién, la Copa es un contexto totalmente distinto. Pero por eso, ayer, ¿qué era lo importante? Está perfecto. Tratar de hacer bien las cosas. Eso podía llegar a ser ganar en el último minuto. Ahora que cerca estuvo de traerse nada. Y eso generaba Pero ¿cuántas veces te traes cosas sin merecer? Y cuántas veces... Bueno, y ahora Boca está ante un verdadero desafío. Porque cuando Guido dice este Boca que jugaba un solo torneo ganaba todo. Cuando empieza a jugar dos competiciones, mirá, pierde con Defensa, pierde con Argentino Junior. Claramente la decisión de Guillermo ahora, lo que está diciendo Guillermo hoy es, voy con lo mejor a la cancha independiente. Y este Boca empieza a sentir el cansancio. Segundo tiempo contra Junior yo vi jugadores cansados. Ayer en el segundo tiempo yo vi jugadores cansados. Hay jugadores que no tienen recambio. Lo de Pavón es extraterrestre. 63 partidos oficiales seguido como titular. Yo no recuerdo un caso de un jugador que no sea arquero que juegue miércoles y domingo. Bueno, ahora, ¿está bien lo que va a hacer Guillermo? Claramente lo que veo con Argentino Junior es si manda el equipo B no pasan por arriba. Boca no tiene hoy un segundo equipo para andar a cancha. Puede meter en algunas posiciones. Pero ahí está el desafío de Boca. Barrios. ¿Cuándo va a salir Barrios? No puede salir nunca Barrios. Pavón. ¿Cuándo va a salir Pavón? Nunca va a salir Pavón. Son dos jugadores clave que no tienen manera de descansar. Tiene que hacer el esfuerzo el domingo porque en algún momento hay que hacer autocrítica. Tiene que hacer el esfuerzo el domingo porque no tiene un segundo equipo para aparecer el entrenador. Lo que tenían que decir era que hayan dos equipos. Bueno, privada de la crítica a la licencia. La apuesta de Spinoza que era, che, para que descanse Pavón no salió. Hasta ahora no salió. Ya está. Y por Barrios está Gago que igualmente Gago hoy no es el reemplazo de Barrios como 5. Si Boca hoy mete a Gago... Hoy está jugando Bovero Reynoso por Gago. El que zafó ayer fue Tevez. ¿Por qué digo zafó? Si Boca ayer perdió 1 a 0, Tevez va a la bombonera ahora. En algún momento va a ir a la bombonera. Juega con Independiente y después en algún momento va a ir a la bombonera. Con Newell. Con Newell va a la bombonera. Tevez va a la bombonera hoy y hay murmullo cuando toca la pelota. Bueno, cuando toca la pelota no. Por eso digo que zafó con la bombonera ayer. Si ayer perdía 1 a 0, ayer perdía 1 a 0, porque yo estoy convencido que Tevez no jugó en la bombonera porque no quiso jugar en el último partido. ¿Entonces no seleccionó? Con defensa. Yo creo que Tevez no quiso jugar en la bombonera. Bueno, al final... Pero Boca jugó con... No, 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 no. Yo lo digo porque es hincha de River. Ahora lo hizo un hincha de Racing y... Yo creo que Tevez no quiso jugar en la bombonera porque se le venía la noche. Bueno, está bien, pero dejame decirte que Tevez se lesiona dos días después de Atlético Tucumán. Boca jugó con talleres de corde, con defensa y contigo. Estaba lesionado Tevez. Yo creo que Tevez no quiere jugar en la bombonera. Te hago una re pregunta. ¿No se lesionó Tevez? Ah, no, bueno. Tengo mis dudas. ¿Y el cuerpo médico es parte de eso? Tengo mis dudas. No, el cuerpo médico... No, lo que no supimos nunca es qué lesionó tuvo. No sabemos qué lesionó tuvo. Emitió un parte distensión grado 2. ¿Qué lesionó tuvo? Bueno, distensión grado 2 en el suelo. Eso para la prensa. ¿Qué van a decir? ¿Vos lo viste? ¿Qué va a decir el técnico? ¿Tevez no quiere jugar? Esperá, vamos a preguntarle a Nacho. Nacho, ¿es posible que un cuerpo...? ¿Qué tiene que ver? ¡Perdá, déjame preguntarle! Esto es humano, no tiene que ver con un ex jugador. Él fue futbolista. Ya pasó. ¿Perdá, esto es humano? ¿Qué tiene que ver? ¿Vos cubriste entrenamiento a una vez? ¿Cubriste entrenamiento? ¿En tu vida te puede estar de parte? No lo ve nadie. No, no, no. Hay que tener la respuesta. Siempre lo tenemos ejemplo. Walter Bou, Walter Bou, últimos dos partidos de diciembre del año pasado. ¿Vos no es Tevez? Pero Bou decía, me duele, me duele. Che, pero mirá, no sale nada. Nunca, nunca, me tiene un cuento. Con Tevez no lo van a decir nunca. Con Tevez... Lucas, Lucas. ¿Vos sos el escándalo? No, pero aparte, aparte no se especuló, no se especuló con que... ¿Dónde? Se había lesionado. Claro, o sea, ¿Dónde? ¿Vos vas a poner en juego una supuesta lesión y de la manera que se hizo, o sea, se hizo una bola mucho más grande, me parece que... ¿Hay algún médico que pone un gancho de una supuesta? Sí, es muy serio el tema. Ahí lo chequea eso. Bueno, por eso, salgamos de eso, salgamos de eso. ¿Cómo va a haber un médico que pone un gancho? El raro debate hoy de Boca es Tevez. ¿Titular? Bueno, si es titular, ¿quién sale? ¿A dónde? Cualquiera. Bueno, para mí hoy... ¿Qué es esto? ¿Cómo cualquiera? No, no digas cualquiera. La competencia de Tevez no tiene jerarquía. Como dice Pablo, eso lo decimos en el bar, no lo digamos acá. Cualquiera. Boca no tiene jerarquía. Para mí el competidor de Tevez es Cardona, Diego. Ahí está. Para mí esa es la disputa grande que se viene en boca. Ahí sale Cardona. Y además va a ser otra cosa que en 40, 50 días... No sé si sale Cardona, Dani. Hasta ahora no salió nunca Cardona. Hasta ahora nosotros lo queremos sacar a Cardona más que el técnico. A ver, gente, ganando ya 5.000 votos. En arroba no todo pasa te hice con este presente ¿qué debe hacer Guillermo Conteves? Se mantiene con el 57% ser suplente para entrar en el segundo tiempo. El 31 titular por Cardona, el 12 titular de 9 por Guancho. Es decir, el 57 al banco, el 43 titular. Hace 20 días está en cuenta de 80. Para mí está entre Bebelo y Cardona. ¿Bebelo? Sí, pero si es Bebelo ¿cómo lo armás? Para mí alguno de los dos... 4-3-1-2. Para, para, para. 4-3-1-2. Bebelo es opción con antes. Si sale Bebelo, ¿cómo lo armás? Bueno, pará, lo armás así. A ver. No es tan difícil. Dale. Pavón, Barrio, Pablo Pérez, Tevez, eh... ¿Cómo Pavón? ¿Cómo Pavón? Pará, díste Pavón a dónde. Pavón juega por delante. En el medio. Pavón de 8-7. Pabón de 8-7. Está bien. Va a jugar Tevez atrás del 9-9. De Manchope. De Manchope o Bou. Y después juega Nande, tu amigo Nande. 4-2-1-3. Yo qué sé, ponélo en el número que quiera. Pavón por un lado, Tevez suelto, Tevez suelto, Pavón por un lado, Terema ha tirado a la izquierda. Qué fácil que lo hace, qué lindo que se hacía. Nacho, no es tan difícil el fútbol. No, seguro. Dale, contame cómo es. Dale, Nacho, qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es. Coguete en dos meses se juega bien a Racing. Tomar decisiones facilísimo. Dale, contame qué difícil que es el fútbol. No, así como lo haces vos, con amorito. No, dale, contame. No, de verdad te digo. No, no, contame, dale. Bueno, pero Nacho, ahora yo te pregunto a vos. Dale, ahora contame vos, Nacho, cómo es el fútbol del campo picado. ¿Vos creés que Tevez tiene ese titular en este Boca? Sí. ¿Cómo? Tevez tiene ese titular en este Boca. Sí, depende. ¿Hasta ahora? ¿Por qué no? Sí, hasta ahora sí. Pará, pará, pará. Nadie dice, pará, pará, eso no es el debate. El debate no es domingo, el debate es, si Tevez está bien, ya sabes, se recupera Tevez, lo tenés para jugar, ¿viste cómo estás jugando? ¿Lo ponés de titular? Sí. Bueno, la pregunta es, para Flavio puede salir por Bebelo, para mí por Bebelo no puede salir. No, 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 yo lo dije por Bebelo. Yo digo por Cardona. Para mí es Cardona. Ah, bueno, bueno. Es Cardona porque se termina, para mí es Cardona, siempre digo para mí, con respeto, digo, se transforma, me parece, en un equipo demasiado lento. Con Cardona y Tevez dentro. Yo, a ver, coincido con vos. Para mí, el ideal, el ideal del mellizo, el ideal del mellizo hoy es, Sin Tevez, Reynoso, es diciembre el ideal, te tenés que ir para atrás de que te llegue Tevez. Pero el ideal de hoy es, Reynoso o Nández, se supone, Reynoso para tener más jugo, Barrios, Pérez, Cardona y Tevez de 9. Cardona y Tevez de 9. Por eso yo, suplente, hay de cuatro que está desacreditado, listo. No, 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 para igual, Maidana es que hay que ir. Maidana es River. ¿Con quién está a referencia? Maidana es River. Maidana es River. Maidana es River. ¿De qué cuadro es hincha? Tiene el tatuaje del día que ganó la Copa Libertadores. ¿De qué cuadro es hincha, Maidana? Andá a preguntarle al polillista da Silva. Tiene un tatuaje del día que ganó la Copa Libertadores. Preguntarle a Cedrez y al polillista da Silva con quién se siente más identificado. Igual tal. ¿Cedrez en Boca jugó un minuto? Cedrez ha ganado la Copa Libertadores. Bueno, está bien. Para vos estás hablando de Cedrez en Boca jugó 30 segundos. Claro. Pero son hinchas de Boca te lo dicen. Pero qué hinchas de Boca lo primero que hizo fue hacer un gol a River. Pero un tarea es Jorge Martínez. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ah, un gol de penales. Y un gol de penales. Sí, lo primero que hizo fue hacer un gol a River. Pateó al medio, un penales. ¿Qué tal? ¿Cómo borrar? ¿Cómo borrar? Bueno, gente. El otro día fue a jugar un carramón. Ah, Higuaín. Higuaín es mía, eh. Higuaín es mía. ¿Teves es nueve? No. ¿Teves? Hace goles de nueve. ¿Teves? No te enojes. ¿Hace goles debajo del arco? ¿Cómo va a ser nueve? Si los goles de Teves son en el área chica. Pero no es nueve. ¿Puedes jugar? Hacer goles a barco con ese nueve. A este Teves le alcanza con su jerarquía para hacer goles donde los hace. Está bien, pero en el área chica. Está bien. Teves en este equipo. Igual no le quito méritos con eso. A ver, la encuesta... Ayer a Guanchope Ávila se le iba por arriba al travesaño. La encuesta del programa Habla justamente de Carlos Teves. Así es. En arroba no todo pasa a Teicel les proponemos con este presente de Boca. ¿Qué debe hacer Guillermo con Teves? Más de 3.000 votos y mirá. El 57% dice por ahora suplente para el segundo tiempo. El 31% dice titular por Cardona. Es decir, sale Cardona de la izquierda y sería un Teves de media punta. Y el 12% titular de nueve por Guanchope. O sea, este sería lo que quiere Teves. Claro. 31. Un Teves que es... A ver, de entrada. Diego, lo que quisiera el técnico es lo menos elegido por el público. 12. 12%. Igual lo que quiere el Teves es... Para mí Teves... Se supone que esa es la postura del Teves. Pero yo te digo algo. Para mí Teves... Para mí Teves... Si juega de nuevo, si juega de... ¿Cómo le podríamos decir? Falso 10... Falso... Falso 9. No, segunda punta. Segunda punta. Segunda punta. Segunda punta, media punta, lo que quieran. Para mí va a sufrir como cualquier futbolista que juega en Boca con aspiraciones a generar juego o a terminar la jugada. Porque Boca es un equipo al cual le cuesta generar juego. Boca depende pura y exclusivamente del vértigo de Pavón. O sea, Teves para mí, que tiene que jugar en Boca, en este equipo de Boca tiene que jugar... Bueno, pero decime cómo. ¿De qué manera? Tiene que jugar de 9 Wanchope o Boca y él atrás del 9. Ah, lo que está diciendo es que juega así pero le va a costar generar juego. Le va a costar a Teve, le va a costar a Cristiano Ronaldo, le va a costar a Van Basten del Milan, le va a costar a todo porque Boca no juega a generar juego. Sacás a Cardona vos. Juega a vértigo. El único que le puede seguir ese vértigo a Pavón era Benedetto por su velocidad y creo que después Boca. Pero Flavio... Y hoy Teves también. No, no. Para mí Teves físicamente no está mal. Pero mirá que el único que otorga vértigo hoy de acuerdo a cómo arma el esquema del mellizo es Pavón. Por eso. Porque ayer metió tres tipos posicionales para tocar la pelota y ni así pudo. Bueno. Porque Bebelo más Pérez más Cardona uno que supone un triángulo de buena sociedad futbolera. Sí. Es el problema. Es el problema. Yo sigo viendo... Yo sigo viendo... ¿Sabés lo que pasa? Que Boca juega con un esquema que necesita que del otro lado haya un jugador que también haga lo mismo que Pavón. Porque ayer Boca jugó con cinco mediocampistas uno. Pero cuando juega Carlos Tiraparra... Mirá que Pavón ayer jugó de ocho el partido. Y jugó más de ocho también porque Boca jugó en algunos momentos más atrás que adelante. Pero cuando juega Pavón en cero que es inmano. Cardona... Cardona no te sirve para nada en este esquema de Boca. Es lo mismo que nada. No, no coincido. No, para ti no. No te sirve pegado la raya. No te sirve pegado En este esquema de Boca. En este esquema puede ser. ¿Y es lo que te estoy diciendo? ¿Qué no coincidís entonces? ¿Qué es lo que no coincidís? Cardona es el que mejor pase tiene en este equipo. Pero si no... Pobrecito... Está bajo ahora. Hugo, pobrecito, ¿a quién le da los pases? Está bajo ahora. Está bajo ahora. Ahora, a mí me sorprende... ¿Cuántas jugadas de gol tuvo Boca Juniors ayer? Cero. ¿Cuántas jugadas de gol tuvo Boca Juniors ayer? Una. Tuvo una que es un de borde de Pavón. Un pase largo para Guanchope que no llega. Es un centro de Jara para Guanchope que no llega. La única del primer tiempo. Una sola jugada. Y el gol... Sí, tampoco hubo nada casi de Palmeiras. No, no, no. El primo fue una a uno. Una sola de Palmeiras y con fuerza. Error de Cardona. Para mí Boca no jugó... Y ahí me parece que pasó que se jugó el partido que quiso Boca. Sí. Para mí la apuesta de Guillermo es una apuesta ambiciosa. Pero por otro lado, visto y considerando después los resultados, es un tanto rara. Porque para mí lo primero que quiso hacer Boca ayer es profundizar el momento de Palmeiras en cuanto a inutilizarlo, en cuanto a trabarlo, en cuanto a fastidiarlo, en cuanto a hacerle cada vez más difícil la llegada. Y después, una vez que lo fastidiaba, lo inutilizaba y le sacaba la pelota, jugar con los jugadores que tengo para jugar. ¿Qué parte salió del plan? La primera. Sí. De Palmeiras no se vio nada. Por eso yo no digo... Igual no se lo dio dos veces en Palmeiras, como dice acá el productor. Sí, dos veces. Palmeiras, no, no, no. En el primer tiempo, dice... En el primer tiempo, dice... No, 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 no. Pero no hay una imagen de un peloteo como muchas veces pasa. En el primer tiempo tuvo una que patea al zurdo, que patea al cruzado y en el segundo tiempo hay una jugada que para mí es jugada de gol, la que gambetea... Sí, por eso, sí. Pero yo no estoy de acuerdo con Flavio que gambeteó así y que el chico del Palmeiras y se la da el que viene de frente hace el gol. Pero yo no estoy de acuerdo con que Boca jugó cuatro puntos. Para mí Boca jugó más que cuatro puntos porque la parte defensiva la cumplió bien. Por eso. Pero Boca cumplió bien la parte defensiva con jugadores ofensivos. Bueno, es lo que dije al principio. O sea, Boca no jugó con lo que menos esperábamos de Boca, pero Barrio y Hernández. Pero vos decís con eso que... Boca jugó a obstruir el juego con Bebelo Reynoso, con Cardona... Y más que obstruir, a sacársela, ¿eh? Yo no vi tanto esperando a Boca todo el tiempo. No, no, no. O sea, claramente quiso que Palmeiras no tuviera ninguna comodidad en ataque. Ahora un equipo que no espera y no llega a Boca. Pero desde muy lejos al arco. Por eso, pero la tuvo. Pero la defensa de Boca... Ni sufrió, ni atacó. La premisa inicial, yendo a Brasil, me parece... Y yendo a enfrentar a un equipo con pretensiones, me parece inteligente. No quiero sufrir. Después de ahí veo si puedo ganar a Boca. Perdón, perdón. Pará, vos cuando tenés la pelota. Vos cuando tenés la pelota. Sí, pero muy lejos del arco. Ah, bueno, pero la tuvo. Ahí está, Diego. Está bien, pero la recuperaba. Claro, pero por eso... Pero vos cuando tenés la pelota. ¿Para qué tienen la pelota los equipos en el fútbol? No entiendo. Para atacar. Para atacar. ¿Cuántas veces atacó Boca en el primer tiempo? Entonces, cuando yo digo que Boca fue un espanto, es porque para mí los equipos de Putin que atacaron. Ahora, Boca es pabón de pelota. Sí, pará, pará, pará. No, porque me vuelvo loco. Perdóname. ¿Cuántas veces llegó Boca en el primer tiempo? Llegó dos veces. Decime cuáles. No, una sola vez. Llegó dos veces. Una sola vez. Fue un espanto. Pero ahí lo que llamamos como discutíamos con Armani el otro día. Mariano López, busca la jugada. Siete minutos. Busca el resumen. Siete minutos. Pavón en cara por adentro. La abre para Jara. Jara mete el centro de derecha a izquierda y Guanchope tirado hacia adelante no llega a conectarla. Fue la única del primer tiempo de Boca. Ahora, que Pavón haga... A ver, todo el mundo imaginaba el Marte acá que Boca sañaba. Diego, esta es la primera jugada de Boca. Con toque, con buen toque. Esta es la única jugada de Boca del primer tiempo. Bien. Esta. También Palmeiras tuvo una sola. O sea, no la llegaba sin tiro al arco. Pero vos estaban convencidos que era la semilla tampoco sin tiro al arco. No, no, no. La que vos dijiste no tiene tiro al arco tampoco. Bueno, bueno. Ahora, que Pavón, perdón. Que Pavón esté en todos los goles de Boca. Es un espanto, Boca. Que Pavón esté en todos los goles de Boca. Sea el gol o sea el pase-gol. El que hace la asistencia. ¿Es un mérito de Pavón o un desmérito de Boca? No tiene nada, Boca. Que no tiene plan B. Y yo, ¿qué? Para, hay otra cosa. No, pero entonces está de la misma manera. Muchacho, el problema es de ustedes. Si no llegan a Boca. El día que se respliee Pavón. Es un problema. Para, hay otra cosa. El problema de ustedes. Son las necesidades de Boca. A mí, lo que son las necesidades es que por un partido y medio bueno de Reynoso nos quisieron hacer... Vos, Lucas. ¿Cuál es el partido? ¿Vos sacás sentencia por dos partidos, en serio? Bueno, bueno, pará. Nos quisieron hacer que Reynoso iba a ser la nueva manija de Boca. Pero no le puede estar Lucas fuera de este equipo. Yo no puedo creer. Ayer lo hablamos. Perdón, incorporamos a la mesa al señor Ignacio Nacho González. Nacho, querido, ¿todo bien? Bien. Un viajecito largo. Un poquito. Es complicado, ¿no? Hay que salir a la tarde. Yo no me fastidio. El tránsito es algo que me pongo... ¿Pero es hasta alguna aplicación? Waze, nada. Ninguna aplicación. Sí, pero el taxista... Hubo alguno que ligó... Infumable el taxista. Helicóptero, helicóptero. ¿Alguno ligó el carácter de Nacho González a través de algún insulto? No, yo igual pasó el tiempo y ya uno se va a tranquilizar un poquito. Hay cosas que no las pierdo, pero bueno. Bueno, ¿te gustó, Lucas? ¿Viste el partido? Vi el primer tiempo, un poquito por arriba, pero con respecto a esto que dicen, a mí Reynoso me gusta cómo juega. Obviamente que le faltan. Pero lo que no le podemos pedir lo trasladaremos seguramente en algún momento al tema de Musso, ¿no? Digo, con los pocos partidos en Poca te absorbe y te exige, pero bueno. Estarán en la personalidad. ¿Pero puede ser la manija o es por ahí una segunda guitarra de alguien que lidere los ataques? Y depende al lado de quién lo ponga. ¿Al lado de Tevez, que Tevez quiere ser el que comande el ataque? ¿Lo verías o más al lado de Cardona? Me parece que al lado de Tevez. Yo creo que deslumbró en el taller de Córdoba primero porque era otro equipo, mucho más rápido, más dinámico y todos con mandado detrás de tenerlo por detrás. A Cholo. Que es como todo, claro. O sea, vos tenés dos centrales y bueno, si tengo un arquero que más o menos me ordena, si dos volantes como juega Talleres, dos internos y tener un volante cinco que te ordena constantemente o tener un nueve, siempre es a vos tener por detrás y mucho más de experiencia mejor. Pero yo creo que para mí va a dar que hablar ese chico. Sí, 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 por ahí uno a veces precipita las obligaciones en función del título que Boca se lleva desde hace un tiempo. Boca no juega bien, Boca no juega bien, Boca no juega bien, entonces, bueno, a ver, ¿quién lo puede hacer jugar bien? Y Reynoso lo puede hacer jugar bien. Hay que darle también su tiempo. ¿Pero saben qué tuvo de bueno ayer Vero Reynoso? Ayer Vero no tuvo un buen partido en ataque, pero recuperó muchas pelotas. ¿Qué pasa con Cardona? Cuando no tiene buenos partidos en ataque como el de ayer, le resta al equipo porque no recupera pelotas Cardona. Entonces, la verdad, a ver, a Cardona sí podemos decir que lo pidió Guillermo, de hecho, para Guillermo es un crack Cardona, ¿correcto? ¿Un crack? Sí, ¿no dice Guillermo para adentro que es un jugador distinto? Sí. ¿Que lo deja en la cancha porque en una jugada te puede ganar el partido? Bueno, hasta ahora hay que decirle que está equivocado, hasta ahora hay que decirle que está equivocado porque no ha jugado nunca. que es un jugador distinto tiene pinta. Dani, ¿pero nunca jugó bien para vos, Cardona? ¿Para crack? No, no, está bajo ahora. Está bajo ahora. ¿Pero qué digo yo? ¿Qué digo yo? No, no, yo creo que es alto, para que esté bajo ahora en algún momento no va a estar alto. Yo digo, en este Boca tuvo destellos de clase. En este Boca tuvo destellos de clase. En este programa el otro día dijimos que uno distinta. Es más, en el partido con River el que más la pidió fue Cardona. Lo dije el otro día. El que más la pidió fue Cardona. Eso habla de la grandeza de un jugador. Pero vos podés pedirle que se escondió pario. Pero si vos tenés la idea. Pero Cardona no juega en otra posición o no utiliza en otra posición a la que lo utiliza. No, pero igual a Cardona. No, pero Nacho, a Cardona le han preguntado hasta el hartazgo. ¿Te gusta jugar de enganche? Bueno, se equivocó a Cardona. Bueno, perdón, disculpame. Pero lo que pasa es que la palabra enganche desapareció ya. Oye, o es interno o es media punta. No hay más enganche. Se acabó. Se acabó en decirle lo he hecho. Hoy tenés. O es carril o es extremo. Cardona te responde que prefiere arrancar por izquierda. Que él dice que se siente cómodo arrancando por izquierda. Y claro, porque viene hacia adentro y le queda arco de frente. Pero lo hace poco eso. Bueno, ahí está la deuda de Cardona. Sería un grandísimo enganche, Cardona. Cardona arrancó siendo en boca un jugador. Ya lo probó de enganche. Con Río, el momento jugó enganche. El problema de boca no es Cardona. El problema de boca no es solamente Cardona. Cardona arrancó siendo... Bueno, está bien, pero... Si no lo sacás a Cardona y ya está. Hoy en este boca se le tiene que caer primero a Cardona y después a Belelo en cuanto a la... ¿Sabés cuál es el problema que para mí tiene boca? Que ayer boca plantó un equipo que vos decís tiene muchos jugadores que pueden pasar de la pelota del compañero, ¿no? Sí, claro. Cardona yo creo que la pelota de los compañeros se la puede pasar. Reynoso, Pérez. Pablo Pérez se la puede pasar. Reynoso se la puede pasar. El 5, bueno, sale de vuelta atrás. Y no pudieron. Y vos decís ¿cómo puede ser que un equipo con todos esos jugadores no pueda... ¿Cuántas veces me resultaba contradictorio que la función que mejor hicieron es la función para la cual no están teóricamente no digo capacitados pero que no son especialistas ni Bebelo Reynoso ni Cardona hasta ni siquiera Pablo Pérez en cuanto a lo que Boca le trabó el juego a Palmeiras. Palmeiras pasó como un equipo absolutamente inadvertido pero creo que tuvo que ver no solamente con que es un equipo golpeado después del fin de semana sino porque Boca la primera parte del plan la hizo bien. Ahora, la otra parte la parte más interesante del plan y para lo cual estos jugadores vinieron al mundo que es para jugar lamentablemente ayer no se vio y creo que también tiene que ver un poco por este retroceso que hacía que cuando Boca recuperaba la pelota estos tres tipos estaban los tres atrás de la línea a mitad de la cancha les quedaba lejísimo y termina siendo por más que parezca que no termina siendo una tentación pavón o sea pavón termina siendo una pa, listo vamos ¿tentación o única opción? Sí, es la solución Hoy en Boca el único cambio de ritmo lo tiene Pavón Hay ahora única opción A ver, no debería ser la única opción desde el momento que vos tenés a Reynoso, a Cardona y a Pablo Pérez Cuando vamos a analizar la objetividad de lo productivo o de lo producido Yo sigo pensando que para mí Boca cuando yo digo Boca juega mal Nacho, perdóname no levante la mano metete cuando quieras No, tranquilo Si no, llega la 9-5 pero porque si no la gente se puede enojar porque Boca ayer fue y no es que fue muchísimo menos que el Palmera lo pasó por arriba Yo analizo en función del equipo fue superior yo analizo en función siempre de lo que significa Boca No, Boca fue superior No, no, ninguno fue superior a nadie Era partido pero es difícil Dani No, como que no es difícil Era injusto era injusto que Boca no pierda Es decir, un equipo que fue a buscar no mereció perder de ninguna manera Cuando lo que estábamos acá en March esperábamos Boca se traía tres goles ¿Por qué? Porque todo después de lo que viene el domingo y de lo que estamos en el show me ha traído Boca Porque se sobredimensionó el rival Acá lo que pasó es que se sobredimensionó a Palmeiras en los premios Perdón ¿Y hasta quién se los sobredimensionó? Yo lo que les quiero decir es que era una injusticia si Boca perdía y era una injusticia si Boca ganaba Boca produjo a ver los valores de Boca o las virtudes de Boca tienen que ver sin la pelota en cómo achicó espacios en cómo neutralizó a Palmeiras en cómo no le concedió situaciones al rival con la pelota no produjo casi nada Pero lo más difícil tiene que ser más exigente con este Boca porque después yo creo que Boca tiene argumentos para jugar un poco más Yo creo que Boca pero lo más difícil en el fútbol no es defender es jugar sobre todo en Copa Libertadores en un estadio de Brasil lleno por eso hablo de Reynoso no es la culpa de Reynoso la tema es lo hablábamos ayer los jugadores de jerarquía los jugadores de jerarquía de verdad ¿quién es? Tevez Tevez no puede salir nunca de este equipo no puede salir nunca de este equipo porque tiene jerarquía y la jerarquía no se compra no se entrena pero no sale venía de una lesión a veces cuando había que ir poniéndolo cuando vos estás en el día a día porque Tevez encima es Juan Brasile perdón 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 encima Tevez juega un Brasil y cuando Tevez entró no importa para 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 Boca tiene un ejemplo de poner un jugador que volvió al borde como Pablo Pérez a los 15 minutos estaba bueno no estaba lesionado estaba para jugar por no lesionado no 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 estaba para jugar estaba para jugar Tevez por eso no estaba para jugar no estaba lesionado ni estaba totalmente recuperado estaba justamente en el límite es más te doy más información Tevez para el domingo no está para 90 minutos bueno estaba para jugar perdón Tevez no puede salir nunca perdón no en eso que digo que uno como entrenador a veces si en la semana a veces uno escucha mucho muchos programas deportivos o mismo la gente los hinchas el hecho de de por qué no juega tal o cual y después bueno vos planteas en la semana y hay un montón de parámetros que te da desde el GPS desde un montón de variables de variables esto apoyado sobre un cuerpo médico que te dice que quizás no está para 90 minutos no creo que lo hayas sacado ¿por qué los últimos 20? poné otra porque te hizo el gol y te empezó el partido pará 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 a vos te esperá un jugador no es nada más su físico Guido yo no soy de decir esto pará 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 si nos quedan bien con los invitados si te rías te han hecho vos no dijiste vos no lo sabés muy bien un jugador un jugador no es nada más su físico es también lo que representa lo que representan el estadio lo que representan los rivales eso también es Tevez Guido por eso Tevez Tevez tiene no tiene nadie vamos ni de vuelta vamos ni de vuelta no vas a poder te lo voy a hacer bien didáctico tenés un jugador con nana con nana que viene de recuperarse y tenés del otro lugar no 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 Lucas salí de ahí le vas a dejar hablar un segundo no lo dejes no le haces un sistema le vas a dejar hablar hablale de otra cosa acabás de decir ponelo a TV de entrada y no los últimos 20 te voy a responder como si fuera en la primaria si un jugador viene con nana y tiene que jugar contra 20 no tiene nada con todo respeto este tema es una pelotudez con todo respeto con todo respeto le hacemos un corte si querés pero listo este tema la verdad no dan ahora el verdadero debate el verdadero debate el verdadero debate lo que quiero decir lo que quiero decir lo que quiero decir a ver entendamos que por más que Tevez haga goles abajo del arco no lo convierte el 9 es lo que él quiere ser que su media punta enganche falso 9 o lo que vos como lo quieran llamar que siente que en algún momento puede llegar a esos lugares a definir no va a ser un tipo que va a jugar todo el tiempo en el punto penal todo el tiempo al rebote del arquero pero que en algunos momentos puede a través de su olfato estar en estos lugares ahora yo no quisiera que el hincha de boca se confunda y pensar por qué hace este tipo de goles el que hizo contra Banfield el que hizo con San Lorenzo y el que hizo ayer entonces es el 9 de punta no es un delantero un segundo delantero que va a llegar a ese tipo de instancias pero que va a partir desde otro lado de la cancha porque él quiere hoy jugar en otro lado pesan el área pesan el área sí pero entrando por sorpresa no es en tres cuartos sino en el área claro pero para eso tuvo que cambiar el sistema sí sí eso fue un 2-3-1 detrás del 9 detrás del 9 no es un jugador de pase final hoy de arranque de arranque que pueda tocar y llegar al área y no lo vemos eso pero es la única manera Hugo es la única manera que llega al área con este sistema jugando detrás del 9 si no es el 9 es la única manera que lo va a tirar afuera vos crees que con Cardona y con Reynoso detrás y Tevez de 9 puede sufrir Boca la falta de que a Tevez no le llegue el fútbol no no en teoría no no en teoría no lo que pasa es que él no se sufre el 9 para afuera de los centrales depende de donde los ponés el que va a sufrir el que va a sufrir tiene con los centrales el tema es si vos tenés un 9 con esa característica para mí en un 4-3-3 donde descendés de los centrales tenés que tener los internos o los cosas que te lleguen al área alguien tiene que pisar al área alguien tiene que pisar al área si no ahí es donde desaparece la figura del 9 si vos lo ponés a Cardona abierto por allá a Reynoso como jugó ayer que ayer Reynoso jugó de interno de interior derecho pero jugó a eso tampoco le va a llegar como no le llegó ayer y tampoco lo van a poder abastecer el tema es donde te plantás vos también Boca ayer se plantó en el primer tiempo para defender para mí en el segundo tiempo dijo para mí estos pibes no son tan buenos y se corrieron 15 metros más adelante y Boca tuvo mala pelota en el segundo tiempo ahora después tiene un problema Boca la defensa de Boca es un espanto bueno para mí fue al revés para mí Boca tuvo mala pelota en el primer tiempo con el segundo no no tuvo la pelota en el primer tiempo ¿cómo que no? no tuvo la pelota pero por favor y si la tuvo atrás de la cancha de él que es lo mismo que no tenerla de hecho para mí ¿cuántas veces llegó al arco? eso es tener la pelota no tuvo incidencia en la tenencia de Boca pero quién está hablando de incidencia no estoy hablando de incidencia eso no es jugar fútbol Boca en el primer tiempo se refugió para mí no para mí lo que al primer tiempo lo jugó más en mitad de cancha en el segundo tiempo se refugió más vos te acordás Lucas vos te acordás acá el segundo tiempo contra Talleres acá hablamos de un segundo tiempo donde Boca sin tener mucha profundidad porque había un Talleres que estaba todo metido atrás jugó casi todo el partido el segundo tiempo fue un media cancha sin responsabilidades ah y Boca era palmeras te quiero decir que en el lugar donde Boca tuvo la pelota ayer no estaba ni cerca de estar en ese lugar pero era muy lindo decir que se metió atrás Boca no se metió atrás a lo que jugó Boca es distinto Boca jugó a tener la pelota pero para qué la tenés la pelota te lo vuelvo a preguntar a ver el equipo que arma Guillermo ah no la tenés pero no para no hablar pero no arriesgó porque no tenía históricamente los equipos ¿no tenías qué? si no tenías con quién llegar históricamente los equipos de Guillermo a veces la pelota se tiene como para defenderse con la pelota por supuesto aguantó el empate que es lo que quería yo puedo tener un resultado a favor que puede ser una victoria o puedo considerar que un empate a mí me está sirviendo entonces hago correr la pelota hago desesperar al rival y por ahí en una de esas lo encuentro en una distracción o en un error y profundizo el ataque y le gano el partido o sea no es que solamente uno tiene la pelota para ir verticalmente totalmente la realidad es que la mayoría de las veces Boca no sabe tener la pelota ahí está el tema y yo ayer yo ayer vi por momentos un Boca que en vez de ser siempre vertical como le encanta a Guillermo fue más paciente el tema es que en esa paciencia cuando quiso profundizar el tema es no caer no caer como en el aburrimiento en esa cosa de tener la pelota que se acuerda que no voy a llegar nunca ahí es otra no caer en el aburrimiento tengo, tengo, tengo por momentos fue muy aburrido pasiva para mí tener la pelota es para ir en algún momento a atacar basta de ese verso de tenemos la pelota para empatar eso es Boca de una manera de distraer analizamos a Boca como si hubiese Olimpo hermano vos que no podés tener la pelota para empatar si en Palmeiras no, no, no ahí